Capítulo 1. Psicología de la religión. La experiencia religiosa es considerada como un fenómeno sociocultural en la psicología de la religión. Los estudiosos del tema frecuentemente se preguntan. Si en realidad existe una necesidad psicológica o fisiológica que impulsa al hombre a creer en Dios. O si solo se trata de una conducta aprendida. Posiblemente se trate de las dos. Un punto clave que se debe examinar con detenimiento es el significado de la palabra Dios y la manera como la religión lo ha entendido a través de la historia. La palabra Dios proviene del latín Deus, Deidad. En alguna época se pensó que este término Deus, tenía su origen en la palabra Zeus, y lo que se encontró es que tanto Deus, como Zeus tienen la misma raíz. Deu, que equivale a decir, ser blanco, luz, brillar. La palabra Dios, y Zeus en el griego tienen la misma pronunciación. Finalmente a Dios se le dio el significado de ser de luz. El término casi siempre está relacionado con la religión, y hasta el momento, no se ha podido dar un solo significado que unifique este concepto en la religión y la ciencia. Algunos sectores de la ciencia se han enfocado en Dios como una energía infinita, ya que su relación con la física cuántica permite entender los orígenes del universo y su conexión con los demás seres. Sin embargo algunas religiones y grupos espirituales también conciben a Dios como una energía divina hecha de luz. Por otra parte la cultura egipcia creía en dioses antropomorfos, cuerpos de hombres y caras de animales. Estos seres tenían una gran influencia en los humanos, suministraban secretos de la naturaleza y a cambio exigían sacrificios. Estas creencias eran similares en otros lugares de la tierra. Con el transcurso del tiempo se observan dos hechos notables, el cambio de nombres, y la manera como dominan nuestra especie. Con esto se puede deducir, que los dioses encontraron la forma de ser inmortales en el pensamiento humano. O solo se trata de una invención de la mente. Lo único cierto, es que si el hombre continúa hablando de ellos, nunca va a experimentar lo que es la libertad física y mental. Algunas religiones le dan a Dios ciertas características que solo tenemos las personas, interpretando mal el texto que dice, Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Piensan que Dios presenta un aspecto parecido a la silueta humana. Como si se tratara de los dioses sumerios. En la escritura encontramos frases como. El brazo de Dios. Y vio Dios que era bueno. Y se acordó Dios de Noé. Se arrepintió Dios de crear al hombre. La ira de Dios los consumió. En este orden podemos suponer que Dios posiblemente era extraterrestre, haciendo referencia a un ser superior, con rasgos fisiológicos de otra especie. O se puede pensar que la escritura utiliza esta terminología, para que sea más asequible al entendimiento, y que Dios no tenga ningún parecido con la silueta del hombre. Cabe anotar que en la antigüedad la condición mental del ser humano, estaba en pleno proceso evolutivo. Lo que no presentaba un aspecto similar al hombre, era considerado como Dios. Es posible que en el universo existan seres de luz, como deben haber otros que fueron hechos de la oscuridad, entidades superiores al hombre, y por qué no, inferiores a él. Lo cierto es que la palabra Dios, se ha utilizado para describir las entidades superiores y al creador del universo. ¿Qué sucedería? Si cambiamos la palabra Dios, y en su lugar decimos energía creadora. De esta manera podemos encontrar una definición más lógica y sensata. La energía creadora sería una fuerza invisible que sostiene y da vida a todo lo que existe. Los seres superiores serían entidades dotadas de inteligencia y un cuerpo según su naturaleza, formadas y establecidas por la energía creadora. ¿Qué sucedería con la ciencia y la religión? Lo primero que salta a la vista, es el hecho de que esta energía creó todo lo que existe. Haciendo referencia a la infinidad de seres, con sus respectivas naturalezas y formas de vida. A las leyes físicas que se han descubierto, los astros y el universo tal como se perciben hoy en día. Si la energía creadora, tomara verdaderamente la figura de lo que se ha querido entender como Dios, se dejaría a un lado un nombre que ha sido tan deteriorado, por la razón humana. ¿Cuáles serían sus efectos? Lo primero que llega a mi mente, es un interrogante que ha generado polémica en la ciencia y la religión. ¿Dios creó el cerebro, o el cerebro creó a Dios? Si se plantea esta pregunta con la palabra Dios, lo más posible es que las neurociencias, asuman puntos de vista diferentes, al que ha desarrollado la religión. Los científicos que creen en Dios, tienen un punto de vista diferente a los teólogos. Ellos argumentan que tiene que existir una fuerza o energía que le dé vida, e inteligencia a los seres vivos. Mientras que los teólogos no aceptarían de ninguna manera, que Dios es una invención del cerebro. Sería el final de muchas religiones. Si se cambia la palabra, el interrogante quedaría de la siguiente manera. ¿La energía creadora del universo formó al cerebro, o el cerebro formó la energía creadora del universo? Un científico, un filósofo o un teólogo seguramente estarían de acuerdo con la primera parte del interrogante, ya que dirían que es lógico pensar que la energía creadora formó al cerebro. Por otro lado, metafísicos y movimientos de nueva era, estarían de acuerdo con el segundo interrogante. Ellos aseguran que la mente hace parte de la energía universal. La ley del mentalismo afirma que el todo, es mente. El universo es mental. Explica también que todo el universo fenomenal es simplemente una creación mental del todo. Es más fácil afirmar que el espíritu, los pensamientos, las palabras, la energía bioeléctrica, y bioquímica del cerebro, funcionan y existen gracias a la energía creadora. Normalmente las personas se hacen la siguiente pregunta. Si Dios es un ser de amor. ¿Por qué permite tanta maldad en el mundo? Si hacemos el intercambio de palabras nuevamente, tal vez encontremos una respuesta acertada. Lo primero que se debe entender es que la energía creadora en una época antes de su manifestación. Muchos lo conocen como lo que sucedió antes del Bing Bang. No había en ella dualidad, y en el momento de su expansión dio origen al tiempo, el espacio y la dualidad. En la actualidad la energía creadora es dual. Eso no quiere decir que dicha energía catalogue las cosas como buenas, o malas. Eso lo hacemos los hombres, porque interpretamos la realidad con una mente dualista, formada por energía, que equivale al espíritu, y materia, al cuerpo. ¿La energía creadora es amor? Por supuesto que sí, también es odio. ¿Cómo el amor y el odio pueden ser una misma cosa? Si existe equilibrio en el universo es posible. Lo que ocurre es que en el momento que el amor gira un grado, inmediatamente aparece su opuesto, en un grado de odio. Así funciona la mayoría de cosas. Otro ejemplo sería, la temperatura. El calor y el frío, en el centro de la balanza serían una misma cosa. En el momento que el frío empiece a moverse en grados, sale su opuesto, o su reflejo el calor. Si la distancia es gigantesca podemos hablar del magma, de los volcanes en el interior de la Tierra, y el hielo que cubre el Himalaya. Tratar de definir la energía creadora llamándola Dios, dándole atributos fantasiosos y mágicos, da como resultado más de 3.000 religiones. Donde cada una argumenta ser la verdadera asegurando que las demás, están equivocadas. Analogía para entender cómo el ser humano interpreta a Dios. Vamos a suponer que en una bodega, se encuentran diferentes tipos de electrodomésticos con su respectiva tecnología. Debido a una radiación electromagnética, estos artículos toman conciencia de sí. Y sienten la necesidad de saber quién los creó, y por qué tienen diferentes funciones. Un grupo de ellos, electrodomésticos básicos, deciden que su Dios es la corriente eléctrica. Ya que por medio de ella funcionan. Otros aparatos, con funciones medianas afirman, que su Dios es el hombre que los inventó. Los más sofisticados que se encienden con celdas de energía solar, pensaron que su Dios era el Sol, debido a su conexión directa con él. Finalmente una computadora cuántica super avanzada, declaró que su Dios, es la energía creadora. Pues es la que dio origen al Sol, al hombre, y la energía eléctrica. Esta analogía muestra cómo los seres humanos nacemos con la necesidad de creer en un ser superior, que nos dio la vida. Queremos darle un propósito a la existencia. De esta forma se crearon miles de creencias y religiones en todo el mundo. Algunas personas adoran un ser superior, otros adoran dioses creados por la mentalidad humana. Otros tal vez sin darse cuenta, adoran ángeles caídos o simplemente extraterrestres, seres de otras partes del universo. También existen líneas de pensamiento espiritual, que creen que Dios no tiene forma humana, que es la energía creadora. Dios, o energía creadora. Tiene que existir algo que dio origen a la existencia, en este plano se le conoce como Dios, o energía creadora. Los conceptos presentan connotaciones diferentes desde el ángulo que se describan. Dios. Este concepto se generalizó tanto que es utilizado por el Estado, entidades privadas, centros religiosos, entre muchos otros. En las fuerzas militares cuando se realizan ceremonias de juramento de bandera, el militar que cree firmemente en Dios siente la responsabilidad de defender su bandera y dar la vida si es necesario. En la corte de justicia la persona que es llamada a declarar levanta la mano y jura ante Dios decir la verdad. Eso le da más credibilidad y confianza ante el juez. ¿Qué sucedería? Si la persona que es llamada a declarar resulta ser atea. Tal vez mentiría para poner las cosas a su favor. Filósofos, psicólogos y algunos hombres de ciencia, han tenido inconvenientes a la hora de definir y darle una explicación a la palabra Dios, y la forma como las religiones lo han querido mostrar, con el correr de los tiempos. Dios, en singular demarca la creencia en un solo ser. Las religiones monoteístas, reúnen las características principales de cada Dios en la antigüedad, para atribuir sus cualidades a uno solo. Por esta razón es que las religiones que profesan su creencia en un solo Dios, cuentan con una gran cantidad de seguidores. Energía creadora, dio origen a la existencia e impregna con vida a todas las especies. Aunque se trata de una conciencia cósmica, por decirlo de alguna manera. Abarca toda la existencia y no existe nada fuera de ella. En las escuelas místicas se conoce como el todo. Es uno de los enigmas más complejos de resolver, la ciencia y la religión no han podido descifrar su esencia. Aunque esta energía infinita se encuentra en cada partícula de nuestro cuerpo, no podemos decir que somos la totalidad. Una célula no puede decir que es un hombre, una sola, es algo diminuto, pero, todas juntas forman al ser humano. Pero, cuando extraemos una gota de agua del mar y la depositamos en un recipiente, tendría todas las características del mar. Pero, solo sería una gota de agua. Diferencias del concepto Dios, y la energía creadora. Energía creadora. Existe por sí misma, infinita y eterna. Dioses. Se puede tratar de cualquier ser de otra dimensión, que necesita de otras especies para sobrevivir. Energía creadora. No necesita nada de ningún ser, por el contrario es un constante dar infinito a todos los seres y especies del universo. Dioses. Dogmas, ritos, sacrificios, necesitan de los humanos para ser más fuertes. Energía creadora. No tiene emociones, sentimientos, o características que lo asemeje a un humano. Dioses. Fueron creados por la energía creadora, cuentan con características semejantes al ser humano. Energía creadora. Energía creadora. No está condicionada al espacio, tiempo, materia. Dioses. Necesitan un vehículo a cuerpo para transitar en las diferentes dimensiones. Energía creadora. Una mente finita no puede darle significado. Dioses. Están llenos de atributos, simbologías e imágenes. Historia de las religiones. Cuando el hombre empezó a contemplar su entorno, sintió curiosidad por las olas del extenso mar, las aves volando por el cielo, los ríos corriendo con gran fuerza, la armonía de la naturaleza. Un mundo fascinante y lleno de vida, por todas partes yacía delante de él. Por un momento sintió una extraña conexión con su entorno y pensó. ¡Qué fuerza extraordinaria se escondía detrás de cada cosa que veía! Este hecho lo llevó a darle un propósito a su existencia, y de esta forma empezó a tomar conciencia de sí. Estos eventos sobrenaturales, y fenómenos inexplicables dieron origen a mitos, fábulas, ritos y ceremonias. Algo que fue aceptado y se generalizó en diferentes culturas, era la adoración al sol, la luna y las estrellas. Se creía que ellos ejercían una gran influencia en la naturaleza y el hombre. Posteriormente se les atribuyó la creación de todas las cosas. Hoy en día se puede decir que la religión es una recopilación de creencias que han tenido diferentes culturas a lo largo de la historia. Dioses, mitología, semidioses, y leyendas. Cada época de la historia lo presenta de manera distinta. Pero en esencia se trata del mismo mensaje y propósito. Mostrar un ser superior al cual se le debe rendir culto, adoración. Comunicándose con la gente, por medio de sus sacerdotes, para lograr un beneficio de sus seguidores. ¿Existieron en realidad estos dioses antiguos? ¿Y de ser así por qué en las diferentes culturas los nombres cambiaban y algunas de sus características eran similares? Si estos seres eran reales y poderosos, ¿por qué no muestran su superioridad y se dejan ver? Tal vez estuvieron por un tiempo y luego se marcharon, y el hombre se volvió fantasioso en la mente con este suceso. El aspecto y poder de los dioses es superior al humano. Sin embargo ellos son los que tienen que cambiar su imagen y sus nombres a medida que pasa el tiempo. El hombre se ve por todas partes desde su origen, mientras que los dioses sólo en la imaginación y en la mitología. Si son eternos o inmortales, ¿por qué no pueden mantener su esencia verdadera y real? ¿De qué se tienen que esconder? Si son tan poderosos ¿por qué no se dejan ver? ¿Cómo lo hacían en la antigüedad? ¿Qué tenía el hombre arcaico, para que los dioses se amoldaran a su forma de entender el mundo? Desde que se crearon estos dioses salta a la vista, la esclavitud en todas sus formas. Hombres con ansias de poder inventan dioses, para controlar la voluntad de las personas. Ellos son los encargados de mostrar a Dios y hablar por él. La Biblia, es uno de los libros más vendidos y leídos en todo el mundo. Lo que muchos desconocen es el origen verdadero de estos textos. El Antiguo Testamento fue tomado del Tanaj. Libro sagrado del judaísmo compuesto por la Torah. Y otra parte que va desde Josué, hasta Malaquías. Y el Nuevo Testamento fue sacado de manuscritos hebreos y griegos del primer siglo. La versión hebrea de la Torah, contiene algunas historias similares, a la de los sumerios, y parte del Nuevo Testamento tiene un paralelismo en la historia egipcia, persa y sumeria. Algunos personajes históricos populares de la antigüedad existieron realmente y otros solo fueron inventados, para fortalecer las creencias y darle un toque mágico a la religión. Arquetipos que se repiten constantemente. La cultura sumeria es la primera y más antigua civilización, sus descubrimientos van desde vehículos con ruedas, metalurgia, la arquitectura, matemáticas, astrología, e inventaron la escritura. Estas culturas preexistentes hablaban de seres que llegaron del cielo, a los que llamaron dioses. Los sumerios, asirios y babilónicos tenían en común el politeísmo dentro de su mitología. Los acadios, una de las primeras civilizaciones más avanzadas, fueron los primeros en hablar de ciudades, canalizaciones, primeras escrituras cuneiformes. Los cuadros a continuación mostrarán a los dioses de las diferentes culturas, nombres diferentes y características semejantes. Dioses sumerios Anu El máximo dios supremo, dios del cielo. Antu Diosa creadora sumeria. Enlil Dios de las tempestades, el viento y la respiración, algunos se refieren a él como el ojo que explora la tierra. Enki El dios de los ríos y las aguas subterráneas. Shamash Dios del sol y la justicia, representado en el subgrupo de los dioses con relaciones celestes. Sin Diosa del amor y la guerra, la belleza y la fertilidad, además relacionada con la sexualidad. Ishtar Diosa del amor y la guerra, la belleza y la fertilidad, además relacionada con la sexualidad. Ninursak Es la bella diosa madre de la tierra, creadora de las colinas y montañas. Pasitu Demonio mitológico reconocido por robar bebés. Ninassu Dios secundario del inframundo. Dioses egipcios. Nut Atun Creó el mundo a partir de sus fluidos internos surgiendo los primeros. Anubis Relacionado con la muerte y la resurrección. Apis Encargado de la fertilidad. Honsu Enseñaba la medicina, protegía a los enfermos. Isis Madre de los dioses. Diosa de la maternidad y el nacimiento. Neftis Representa la oscuridad, la noche, la muerte. Amón En su origen pudo ser Dios de los vientos. Tot Dios de la escritura la lengua, las bibliotecas, los números, los hechizos mágicos, las matemáticas, la astronomía. Dioses griegos y romanos, Prometeo desafió a Zeus, y moldeó a los hombres de la tierra y el agua. Roba el fuego del Olimpo. Por esta razón fue castigado y su cuerpo colgado en el monte Cáucaso. Luzbel en la Biblia, es el portador de la luz, hasta que se halló maldad en su corazón y fue expulsado del cielo. Griego Zeus Romano Júpiter Es el Dios supremo, gobierna el cielo y sus fenómenos atmosféricos. Griego Poseidón Romano Neptuno Dios del mar y de las aguas, también de la tierra en movimiento, de la superficie y de los terremotos. Griego Hades Romano Plutón Dios del mundo subterráneo y de los muertos. Griego Apolo Romano Apolo Dios de las artes, la adivinación. La medicina, la luz y el sol. Griego Hefesto Romano Vulcano Dios del fuego artesano, la técnica y los metales. Griego Ares Romano Marte Dios de la guerra. Griego Hera Romano Juno Consorte de Zeus, protege el matrimonio. Griego Atenea Romano Minerva Diosa de la sabiduría y de la guerra defensiva. También de algunas artes y técnicas. Griego Afrodita Romano Venus Diosa del amor y la belleza femenina. Griego Artemis Romano Diana Diosa de la naturaleza y los animales salvajes. Griego Hermes Romano Mercurio Dios mensajero de los dioses, protector del comercio de viajeros y ladrones. Griego Iris Romano Iris Comparte con Hermes sus funciones de enviado de los dioses, sobre todo de Zeus y de Hera. Durante los últimos años, se han propagado una cantidad de doctrinas, y sectas religiosas, representando un peligro para la salud mental. Por eso, creo conveniente analizar estos textos enfocándome un poco en las malas traducciones e interpretaciones que le han dado los estudiosos del tema. Este fenómeno va en aumento, lo que ha dado paso a la aparición de sectas, que utilizan algunas técnicas de manipulación, e ideologías que llevan al individuo al estrés, anulación de la personalidad, autoengaño, daños psicológicos, emocionales, y económicos. Por esta razón consideré necesario investigar un poco sobre el tema, para poder orientar y por qué no ayudar a todas aquellas personas que han sido víctimas de estos movimientos fundamentalistas. Y no sólo a estos, sino también a aquellas personas que se encuentran atrapados y necesitan la ayuda para poder escapar de ellas. Este libro se escribió con el fin de incorporar un plan preventivo para evitar que las personas se deje llevar por estos grupos, brindando la información necesaria para entender algunos conceptos espirituales relacionados con la religión, la psicología y la ciencia. No se trata de calificar y juzgar las religiones como verdaderas o falsas. Se buscan aspectos de la religiosidad y el fanatismo, que puedan generar daños psicológicos a corto y largo plazo. No hago parte de ninguna religión, lo que me lleva a permanecer en un estado neutral, con respecto a las diferentes corrientes. La psicología de la religión estudia las creencias religiosas desde el punto de vista psicológico, Algunos psicólogos están interesados en estudiar cómo estas creencias intervienen en la personalidad, y el comportamiento dentro de la sociedad. Para llevar a cabo este estudio es necesario, indagar en las tradiciones, dogmas, e interpretaciones, de los textos. Analizando el impacto que éste genera en las personas. La espiritualidad y las creencias religiosas son parte fundamental en el desarrollo humano y ocupan un lugar importante en la vida social. Desafortunadamente muchas áreas de la religión, no han sido estudiadas por la psicología, debido a su complejidad, y las reacciones que se pueden suscitar en el fundamentalismo religioso. Se han dado casos donde las personas prefieren buscar un líder religioso en lugar de un psicólogo. Una de las cosas que normalmente piensa la gente es, que los psicólogos son incrédulos en temas relacionados con Dios, y sienten confianza con un líder religioso, porque la opción de un milagro, resulta fácil, y una manera rápida de salir del problema. Otra razón por la que no se recurre al psicólogo, es por la falta de dinero. Mientras el Estado le da la espalda a los problemas de la salud mental, denominaciones cristianas abren centros de rehabilitación. En las últimas décadas personas con insanidad mental se dirigen a un grupo religioso en lugar de acudir a un profesional de la salud. Los psicólogos clínicos han venido trabajando el término espiritualidad, con una connotación positiva. Viéndola como una experiencia sugestiva personal donde, el individuo se identifica con la totalidad del universo. Esto ha servido para que las personas se vayan familiarizando y tengan en cuenta que la religiosidad y la espiritualidad son sinónimos, y su significado es diferente. William James, psicólogo estadounidense es considerado como el fundador de la corriente, psicología de la religión, en su libro de Religios Experienci. James, habla del término religión institucional haciendo referencia a un grupo u organización religiosa y el papel que juega, como figura central en las diferentes culturas. La religión personal, por otro lado, es una referencia a experiencias espirituales, e individuales, que una persona experimenta, sin ninguna conexión con su cultura o sociedad. James, estaba interesado en comprender las experiencias religiosas personales. Esto lo llevó a pensar que el creyente desarrolla las experiencias religiosas sanas y las experiencias religiosas enfermas. Esta experiencia personal está ligada a la naturaleza interior de cada sujeto, se cree que dentro de cada ser, existe una naturaleza dualista, que los motiva a ayudar a otros. Gandhi, Jesús, Buda. Por otro lado están los que se sienten atraídos a destruir, Hitler, Nerón, Francisco Pizarro el Inquisidor. Como decía James, la experiencia espiritual individual, no tiene nada que ver con sociedad y cultura. Mientras unos buscan la espiritualidad para tener paz interior, y dar un poco de equilibrio a sus vidas, otros solo se destruyen a sí mismos, y a los demás. Según James, los creyentes sanos usan su religión, para ignorar el mal que hay en el mundo. Continuamente el hombre se enfrenta con crisis financieras, guerras, atentados, pobreza extrema en algunos lugares del mundo, cambios climáticos, destrucción de las reservas naturales, hambrunas, caos político, fundamentalismo religioso, etc. El hombre en un intento de sobrevivir a los males que aquejan a la humanidad, siente la necesidad de acudir a una deidad que pueda ayudarlo a sobrellevar todos los males que agobian a la humanidad. A veces para ignorar lo que pasa a su alrededor. Por otro lado, argumentó James, que las personas propensas a experiencias religiosas enfermas no pueden ignorar el mal, y el sufrimiento del mundo. Necesitan una experiencia religiosa que los aísle, del mundo en caos. La psicología de la religión como rama de la psicología aplicada, abre una ventana a los psicólogos, para explorar todas aquellas enfermedades que sufre la mente, por causa de las sectas religiosas y sus consecuencias, que van en contra del equilibrio mental. En alguna época de la historia, la religión, antes de que existiera la psicología, era la encargada de enseñar, cómo se desarrollaban los eventos espirituales en la mente y qué relación tenían con el cuerpo. El progreso en el campo religioso y científico permitió cambios dramáticos en la sociedad. Esto llevó finalmente al surgimiento de la psicología, que quedó sujeta a la autoridad de la ciencia, y sus leyes. Cosa que no le agradó mucho a la religión dominante, pues no encajaba con conceptos científicos y veía en esta nueva ciencia, la psicología. Como una amenaza. En tiempos modernos, le corresponde a la psicología de la religión, asumir la responsabilidad de investigar y descubrir, cuáles son los verdaderos factores de la religión y las sectas que influyen negativamente en la mente humana. La postura de un psicólogo ante una crisis religiosa. Si quieres entender algo de verdad, intenta cambiarlo. Una famosa frase del psicólogo Kurt Lewin. El psicólogo, es ante todo un ser humano con debilidades, carencias, pero con una preparación que le permite entender el comportamiento de un individuo, para que éste se pueda desenvolver, en un entorno social. Es un guía que muestra las diferentes características mentales y cómo darle el mejor manejo. La postura que debería tomar un psicólogo ante una crisis religiosa, debería ser neutral. Cada profesional de la salud cuenta con su propia creencia. Podemos encontrar psicólogos agnósticos, cristianos, católicos. Algunos se han convertido en religiosos después de haber realizado sus estudios universitarios, otros ya tenían una religión en el momento de iniciar su carrera. No sería ético, que un profesional de la salud, de alguna manera ejerza influencia en el paciente, desde sus propias creencias, se entiende que como terapeuta se trata de orientar y brindarles las herramientas necesarias para que el paciente por sí mismo, pueda encontrar una salida a su crisis. De ahí la importancia que éste tenga un conocimiento general sobre las religiones más importantes e influyentes en la sociedad, sus orígenes, la influencia positiva y negativa en el desarrollo personal. A futuro estaría bien considerar que el psicólogo en su formación adoptara una posición imparcial ante las diferentes creencias religiosas, éste lo ubicaría en un escalafón por encima del sistema tradicional y no estaría por debajo de él, haciendo parte de alguno de estos movimientos. A la hora de aconsejar y orientar, es bueno tener en cuenta, que las experiencias personales son muy diferentes unas de otras, aún teniendo muchas cosas en común, la forma de interpretar la realidad es diferente. Virginia Satir, decía, que cuando interactuamos con alguien, tenemos que tener en cuenta su punto de vista y no sólo el nuestro, puesto que el otro interlocutor tiene su propia visión del mundo. Lo que para nosotros puede tener mucho sentido, para la otra persona no. Creer en una realidad, es positivo para el cerebro. Hablar de la existencia de entidades, que están fuera de la percepción física resulta ser un tema polémico, sin embargo estudios realizados en el campo de la ciencia aseguran que tener fe, creer en alguna deidad, y hacer parte de un grupo espiritual, tiene efectos relajantes para el cerebro. Estos aspectos están más ligados a la espiritualidad que a la religiosidad. Algunas prácticas espirituales, actúan como mecanismo de defensa en la mente, ante las influencias del fanatismo religioso. Los movimientos fundamentalistas y las sectas utilizan la idea de Dios, para ilusionar a sus seguidores, una vez programadas, estas personas quedan a disposición de su líder. La espiritualidad es todo lo contrario. El cerebro es el responsable de crear todas las experiencias místicas, de no ser por él, como se experimentaría o explicaría un milagro, el éxtasis de una oración ferviente, la sugestión de la fe, personas que han sido sanadas por la oración, visiones del futuro, etc. Sin la ayuda del cerebro sería imposible hablar de estos temas desde el punto de vista de la materia. El funcionamiento del cerebro en la experiencia religiosa, opera de manera similar, en una religión falsa como en la verdadera. La mayoría de estas experiencias son reales, esto le da fuerza a la religión y a la fe de los creyente. Pero muchos de los fenómenos religiosos son el resultado de estados alterados de la conciencia, personas que quieren dominar a los demás, malas traducciones e interpretaciones de los textos, hacen de la religión un tema controversial. El biólogo Richard Dawkins y otros autores afirman que el cerebro ha inventado la religión. No a Dios. Para su propio beneficio. Y los experimentos de la neurociencia, permiten conocer cómo se forman estos procesos en el cerebro. El libro Woods Brain, traducido como el cerebro de Dios, habla de cómo la experiencia religiosa libera una serie de neurotransmisores, y hormonas que disminuye el estrés, que sufre el cerebro ante los interrogantes, que han surgido en la humanidad, sumando los inconvenientes que se presentan a diario. Otros estudios realizados con resonancia magnética, y tomografías, en el área de neuroimagen. Se observó cómo la fe en Dios reduce los síntomas de la depresión y favorece el autocontrol. Creer en Dios puede bloquear la ansiedad y minimizar el estrés, señalan los resultados de dos investigaciones realizadas en la Universidad de Toronto, en Canadá. Según publica dicha universidad en un comunicado en ambas investigaciones, dirigidas por el profesor de psicología Michael Inslicht, los participantes fueron sometidos a la denominada tarea Stubb. Mediciones con electrodos. Mientras los voluntarios realizaban la tarea Stubb, una serie de electrodos colocados en sus cráneos midieron la actividad de sus cerebros. Así, se reveló que comparados con los no creyentes, los participantes religiosos mostraron una actividad significativamente menor durante la prueba en la corteza cingulada anterior del cerebro, un área que ayuda a modificar el comportamiento, señalando cuando son necesarios el control y la atención. Normalmente como resultado de algún hecho que produce ansiedad, como el cometer un error. Cuanto más fuerte fuera el fervor religioso de los participantes y cuanto más creían estos en Dios, menor actividad se detectaba en su corteza cingulada anterior, como respuesta a sus propios errores. En la prueba se observó menos cantidad de errores. Según explica Inslicht en el comunicado de la Universidad de Toronto, se podría pensar que esta parte del cerebro es como una alarma cortical que suena cuando un individuo acaba de cometer un error o de experimentar una incertidumbre. www.tendences21.net Los cerebros de los creyentes y de los no creyentes son diferentes. Polémica en Estados Unidos por un estudio sobre Dios. Un equipo de neurólogos sostiene que Dios es una creación del cerebro, desatando de inmediato una fuerte polémica entre teólogos y científicos. Días atrás leí un artículo en Internet que me llamó mucho la atención, se trata de un grupo de neurólogos que afirmaron que Dios es una creación del cerebro. Causa curiosidad ver una polémica entre teólogos y científicos afirmando o negando la existencia de Dios. Después de leer el artículo me hice una pregunta. ¿Cuál es la raíz del problema de esta discusión? Por un momento pensé, si existe Dios o no existe, ese no es el punto. El problema real es lo que la gente interpreta y entiende como Dios. A continuación el artículo de esta polémica. Un equipo de neurólogos estadounidenses que indagaban los orígenes de la religiosidad en el hombre afirmó que Dios es una creación del cerebro. Estos estudios, indicó Nancy Murphy, profesora de filosofía cristiana, terminan reforzando las tesis de los ateos y muestran a los cultos como algo totalmente superfluo. Y advirtió que si se puede explicar la experiencia religiosa como un simple fenómeno cerebral, no se necesita plantear la hipótesis de Dios. Algunos científicos están de acuerdo y en ese sentido destacan que las investigaciones desarrolladas por Andrew Neuborg, en Estados Unidos, Michael Persinger en Canadá y otros neurólogos, prueban que Dios no existe. Para otros expertos, al igual que Murphy comparten la fe. Esos trabajos no son un arma para los ateos, solo tratan de comprender de qué manera la mente humana produce el sentido de la espiritualidad. Neuborg, el científico de Filadelfía que se hizo famoso por los estudios sobre los monjes tibetanos, se halla entre quienes defienden el carácter agnóstico de los trabajos. No estoy tratando de usar la ciencia para probar la existencia o la no existencia de Dios. En oportunidad de medir la actividad cerebral de los budistas en Trance, descubrió que durante la meditación se activa un área del cerebro que regula la concentración y reduce la actividad en la zona que regula la orientación. A partir de eso, señaló que quien medita disminuye al mínimo la capacidad de distinguir entre yo y el resto del mundo. Sus estudios no son aisladas. En San Diego, California, otros neuroteólogos analizaron las experiencias religiosas que acompañan los ataques de algunos epilépticos. En Duque, Carolina del Norte, el psiquiatra Roy Mateo examinó las drogas alucinógenas que ocasionan experiencias místicas y son tradicionalmente utilizadas en algunas religiones. www.laprensa.com.ar La religión creada por seres humanos no es compatible con la ciencia, pues no va de la mano con la espiritualidad. Siempre existirá el desacuerdo ya que hay otros intereses de por medio. Pero la espiritualidad que proviene de lo más profundo del corazón es compatible con la ciencia que reconoce la espiritualidad como un verdadero estilo de vida y que además le proporciona las bases para hablar de cómo están establecidas y estructuradas la materia y la energía en todas sus expresiones. ¿Es correcto generalizar en el tema de la religión? Algo que se debe tener en cuenta a la hora de hablar de religión, espiritualidad, y textos sagrados. Es que de ninguna manera se puede generalizar una situación dejándola en el extremo. No es correcto decir que la religión es mala, porque algunas personas fueron víctimas de un líder religioso que no realizó bien su labor. Otros piensan que la religión está en contra de la ciencia, y la ven como una amenaza al progreso humano. Si un determinado grupo de estudiosos solo se enfocan en las cosas negativas, como las guerras santas, el fanatismo religioso, las consecuencias de traducir erradamente los textos. Esto los va llevando al extremo opuesto. Para encontrar el equilibrio es necesario mirar las cosas positivas que tiene la religión. Ejemplo. La Biblia en el libro de Levítico establece unas normas de comportamiento en cuanto a la sexualidad. En ese entonces los abuelos se acostaban con las nietas, los hermanos con las hermanas, padres e hijos, cuñados, etc. Este tipo de comportamiento de alguna forma lujurioso tenía consecuencias genéticas y mentales. Debido a eso se establecieron como prácticas prohibidas hasta el día de hoy. En ese entonces las personas se dejaban llevar por su instinto natural. Pero, cuando aparece la prohibición, cada individuo debe considerar si en realidad es correcto continuar o no con dicha situación. La Biblia es un manual práctico para vivir en una realidad influenciada por el conocimiento del bien y del mal. Por esta razón encontramos cosas que aparentemente parecen contradictorias, de ahí, la necesidad de profundizar y tener bien definidos conceptos como Dios de dioses, libre elección, comportamientos antinaturales, mandamientos. Si hablamos de Dios como la esencia creadora, se puede decir que esta entidad no necesita nada de ningún ser que tenga vida, por el contrario él sostiene todas las especies. Sin embargo, en diferentes culturas y religiones aparecen dioses exigiendo todo tipo de sacrificios que les producen cierta satisfacción. En la mente se libran toda clase de batallas, podemos elegir hacer de este mundo un paraíso o un infierno. Eso depende de la postura que se vaya a tomar. Los que están acostumbrados a juzgar y calificar su entorno como bueno o malo. Están condenados a vivir en los extremos de la balanza. Cuando se puede extraer lo bueno de cada situación, la mente podrá desenvolverse de forma adecuada. Resolver y adaptarse para evolucionar en cualquier eventualidad que se presente en la vida. Pero, si una persona elige ponerse en contra o a favor de alguna ideología, esto lo ubicará en algún extremo. Al estar arrinconada, se pierde la opción positiva que se encuentra al extremo opuesto, reduciendo su campo de acción. Para explicarlo de una manera rápida y sencilla, si se tiene que dar una descripción detallada de una pirámide que se encuentra suspendida en el aire, lo recomendable es alejarse para poder ver todos sus ángulos. Si se ubica por debajo o al lado solo tendrás una característica de ella. ¿En qué momento la influencia de la religión es negativa? Por un largo periodo de tiempo las creencias religiosas han venido afectando los diferentes escenarios culturales, teniendo una gran influencia en el pensamiento y la conducta humana. La religión al igual que otros sistemas de control tiene sus propias deficiencias, independientemente si las creó un ser superior o si solo han sido invención de humanos, el punto crítico está en la mala interpretación que le dan algunas personas a los libros sagrados y las fábulas y mitos que se formaron alrededor de sus personajes. Considerando que un texto tan complejo donde se habla de cosas abstractas, de otra realidad, presente eterno, verdad, libertad mental, inmortalidad, fallecimiento, eventos sobrenaturales, milagros y vida después de la muerte. Se ha interpretado por personas comunes que carecen de la preparación necesaria, en temas donde la ciencia y la teología no han podido dar una posible explicación. Muchos de estos líderes religiosos se autoproclaman enviados de Dios y afirman ser la voz de Él, cuando en realidad sólo tienen una idea del Creador. Uno de los mensajes más contundentes que ha recibido la humanidad se reveló en el primer siglo y estaba centrado en la libertad física y mental, por medio de la verdad. Capaz de evolucionar y expandir la conciencia. Este fue cambiado por ideologías paganas de culturas antiguas, elaboradas con un toque de manipulación, sentimiento de culpa, lo que lleva a las personas a sentirse como en un laberinto mental. Con esto vienen las consecuencias reflejadas en estrés, fobias, manías, trastornos de personalidad, falsa identidad. El líder religioso es una figura que tiene la responsabilidad de interpretar los textos sagrados, en algunos casos es el intermediario entre Dios y los creyentes, dentro de sus labores está el crecimiento espiritual de su comunidad. Son nombrados por instituciones que gozan de antigüedad y legalidad ante el Estado, por lo general realizan estudios profundos en filosofía, teología, hermenéutica y demás temas relacionados con la religión. Otros líderes religiosos se autoproclaman a sí mismos como enviados por Dios. Convencen a otros de su historia y terminan reuniéndose en algún lugar. La mayoría de estos grupos se amparan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 18 que dice. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Esta norma, como muchas otras, dependen del manejo que se le den, si es tomada por organizaciones que gozan de un buen prestigio intelectual y espiritual, estratégicamente organizadas. Podemos apreciar centros de formación que seguramente, garantizarán un desarrollo personal y espiritual del individuo. Por otro lado, aparecen personas egoístas con algunos conflictos personales, consideradas no aptas para enseñar temas espirituales. Otros, carecen de valores éticos y morales. Posiblemente este hecho, de como resultado, el origen o nacimiento de una secta, con todas las características que esto implica. Profesionales especializados en la salud mental concuerdan que en un buen porcentaje, los pacientes que pertenecieron a una secta o algún movimiento religioso fundamentalista, presentaron trastorno de personalidad y otros trastornos mentales. La mayoría de sectas buscan personas que estén pasando un momento difícil en su vida, ya que esto las hace vulnerables. Muchos buscan ayuda cuando han perdido a un ser querido, porque quedaron en bancarrota, por la ruptura de una relación amorosa, una enfermedad grave, otros solo buscan milagros o dinero. Cuando una persona cae en una secta, poco a poco va perdiendo autonomía en su vida, pues el líder de la secta, se encarga de dictaminar el estilo de vida que deben llevar sus adeptos. La psicopatología, como modificación mental aparece cuando el líder utiliza técnicas de lavado de cerebro, autosugestión y la más eficaz de todas técnicas de persuasión coercitiva. Sabemos que cualquier experiencia real o imaginaria, inducida por medio de sugestiones o autosugestiones, puede ser impactante o traumática. No necesita ser cierta, las ideologías no se olvidan, e impactan, drásticamente la manera en que formamos los pensamientos y la realidad. Siempre que la mente consciente la asimile, incorpore y acepte como experiencia real. Según el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Desórdenes Mentales. Los trastornos disociativos, tan comúnmente observados en los adeptos que han desarrollado el síndrome de adoctrinamiento sectario, resultan de la alteración de las funciones integradoras de la conciencia, la identidad, la memoria y la percepción del entorno, con síntomas como la pérdida de memoria de eventos traumáticos, sensación de distanciamiento de los propios procesos mentales y del propio cuerpo, hasta el control del comportamiento por varios estados de personalidad sucesivos. Esta alteración puede ser repentina o gradual, transitoria o crónica. En estados extremos, el delirio, la ilusión o idea delirante que desarrollan estas personas puede inclusive llevarles a creer que otro cero entidad les controla. Y se identifican entonces con otro nombre, seres iluminados, medium o posesiones. Los pacientes que fueron afectados por una secta presentan temores imaginarios. Y en el momento de salir de estos grupos reciben amenazas de parte de sus líderes y en algunas ocasiones de los mismos miembros de la secta. La ansiedad y el estrés son el detonante de la programación fundamentada en la culpa. La víctima entra en un estado alterado de la conciencia donde siente menos precio por el mundo exterior. Las sectas que en sus prácticas utilizan magia negra y sacrificio de animales son las más peligrosas se han dado casos en el que los integrantes de estos grupos son retirados en plena ceremonia y son sometidos a tratamientos psiquiátricos. Las sectas consideradas como menos dañinas las víctimas sufren desde perdida por el sentido a la vida y en el peor de los casos terminan en suicidios. En el caso de las sectas religiosas por lo general los pacientes que se encuentran en terapia presentan la siguiente patología perdida de sueño se les dificultan los procesos mentales experimentan fluye. Finalmente se pierde la noción de sí mismo y la convivencia con las demás personas resulta difícil de manejar. Aunque la anatomía del cerebro parece ser la misma en el humano promedio los daños se ven más reflejados en la estructura mental que en el área física del cerebro. Para el desarrollo de esta investigación sobre sectas y religiones se trabajó el enfoque cualitativo desde la perspectiva hermenéutica este proceso permite conocer la condición psíquica que presenta una persona vinculada al efecto religioso o sectario. La hermenéutica como medio es una herramienta que intenta establecer un proceso de interpretación en torno al sentido que se le dan a los textos y la manera como interviene en el proceso mental. Cualquier fenómeno anormal que se presente en las la percepción que se adopta en algunos libros catalogados como sagrados. Son el punto de partida y fundamento de algunas religiones esto da una pauta para saber si existe una coherencia entre las prácticas religiosas y sus textos guías o si el verdadero problema está en la interpretación y las malas traducciones que se han hecho de ellos. Es necesario comprender los textos a partir del ejercicio interpretativo y contextual. La hermenéutica busca entender el sentido de la expresión lingüística de acuerdo al contexto histórico y la forma de comportamiento de los individuos en la sociedad. La hermenéutica se originó en el siglo XIX del término hermeniun. En un principio se utilizó en el estudio de la teología y se aplicó específicamente a la interpretación de las sagradas escrituras desde entonces se extendió hasta abarcar las teorías filosóficas del significado de la comprensión así como las teorías literarias de la interpretación textual. También se tuvo en cuenta la fenomenología el método fenomenológico representa la corriente idealista subjetiva y es uno de los movimientos más importantes del siglo XX El idealismo subjetivo sostiene que las ideas solo existen en la mente del sujeto que no existe un mundo externo autónomo para el idealista subjetivo los demás son ideas que solo existen en su propia mente representantes del idealismo subjetivo son Descartes Berkeley Kant Fichte Match Cassirer y Coying Ward la principal característica del idealismo subjetivo es que todo gira alrededor del sujeto cognoscente ser pensante que realiza el acto del conocimiento y existen a su vez dos variantes la versión radical sostiene que el sujeto construye el mundo no existen cosas por sí mismas sino que solo existen cosas para nosotros la fenomenología es el estudio de los fenómenos tal como son experimentados vividos y percibidos por el hombre intenta entender de forma inmediata el mundo del hombre e intenta ver las cosas desde el punto de vista de otras personas los enfoques de este método son experiencias significados las emociones y las situaciones tiene por objetivo investigar de forma directa y describir el fenómeno con las experiencias narradas por el sujeto de su realidad y no basada en teorías punto clave para despertar y corregir después se evalúan las creencias dentro de las características principales de la investigación se encuentra la metodología para intuir analizar y describir el comportamiento y la reacción de las personas que trabajan colectivamente en sus creencias esto para saber cómo se desarrolla el fanatismo se realizó un muestreo 10 informantes mediante herramientas tales como diario entrevista y observación nota la incertidumbre carencias el caos y el sufrimiento que viven muchas personas los obliga a buscar a un dios que pueda dar grandes problemas de la humanidad como método de recopilación de datos el abordaje de pregunta abierta permite entender en qué posición se encuentra y en qué dirección se está encaminando la neuroteología puede orientar en cuanto a las experiencias subjetivas de la espiritualidad para poder explicar cómo una práctica religiosa creada por humanos puede afectar la mente de una persona dejándolo en piloto automático si es el caso de fines de lucro las consecuencias saltan a la vista la interpretación que se le da a la realidad se convierte en ilusión o fantasía y el cerebro se deja llevar por la naturaleza de dicha programación locura colectiva mental o fanatismo religioso el conocimiento del bien y el mal son considerados como un pensamiento dualista como mencioné anteriormente los extremos son peligrosos así como la temperatura tiene sus manifiesta en la práctica una persona que busca paz interior y estar bien con los demás su actuar lo puede convertir en un ser iluminado como el Dalai Lama por el contrario si una persona se aleja al extremo opuesto realizando todo tipo de maldad lo primero que podemos ver es la incompatibilidad de palabras pensamientos y acciones que presentan estos dos tipos de personas lo que se puede deducir de todo esto es que el cerebro y la mente tienen la capacidad de llevar al límite cualquier evento práctica que se desee realizar en este plano en el caso de las experiencias religiosas el software sería los procesos mentales la interpretación de los textos sagrados dependiendo de la programación del individuo el hardware serían los textos y la intención con los que fueron escritos existen líderes y esto dispara el fanatismo o el éxtasis de una experiencia religiosa también se da el caso donde el cerebro funciona perfectamente y el fanatismo se presenta por problemas cognitivos relacionados con la religión se conoce un caso de un pastor evangélico que fue practicante de magia negra independiente de si la brujería es real o solo es una invención de la mente lo cierto es que esta iglesia se enfocaba en sacar demonios todo el tiempo este líder debido a su pasado veía toda clase de espíritus y posesiones diabólicas en cada situación de su entorno y en el de sus seguidores era tan grande la sugestión colectiva que en algunos vídeos se veía a personas arrastrándose por el suelo gritando de manera desesperada lo curioso es que minutos antes estas mismas personas estaban realizando oraciones y cánticos a dios cómo es posible que una persona tenga una comunicación con su dios y segundos después esté comportándose de una manera evasional la locura de algunos líderes resulta tan extrema que en internet circula un vídeo titulado apostasía en la iglesia cristiana el vídeo es una recopilación de eventos que no tienen ningún fundamento en la biblia expone el nivel de locura al que puede llegar una persona que no se encuentra preparada para hablar de temas complejos de la religión un líder mal interpretando la biblia hace que los miembros de su iglesia asistan a ella desnudos en otro vídeo observe como el pastor toma agua y después la arroja en la boca de una persona que estaba al frente de él para liberarlo de un espíritu que lo atormentaba en el mismo vídeo el líder hace que toda la congregación lleve las escobas de su casa para ungirlas para sacar la pobreza y las malas influencias por el conocimiento que tengo del judaísmo observe otro caso que me parece una falta de respeto dentro de lo que se considera sagrado para otras religiones en una iglesia un grupo de pastores nombran rey a otro pastor lo levantan en una silla y lo visten con un manto de oración judío y ponen en sus manos los rollos de la torá finalmente un caso que de no haberlo visto jamás lo hubiera creído un pastor sudafricano neopentecostal hizo que su congregación saliera corriendo a comer pasto según dice para estar más cerca de dios este hecho ocurrió en la institución del pastor daniele ciego del ministerio centro raboni en garancu guá al norte de pretoria los mensajes y métodos extraños de este pastor son tan polémicos que han provocado críticas de miles de personas aunque los miembros de la congregación aseguran ser testigos de muchos milagros en los cultos según la publicación de daily mail muchas personas que asisten a esta iglesia acabaron enfermos por haber comido pasto mientras que algunos afirmaron haber sido curados después de haber realizado dicha práctica es evidente que esta contradicción sólo puede ser el resultado de la sugestión en masa los creyentes que sintieron dolor de estómago tal vez vieron este hecho como algo ilógico y sin sentido por parte de su líder mientras que los que creyeron ciegamente experimentaron milagros existen casos aún más extraños que no sólo se realizan en algunas iglesias cristianas sino en otras religiones analizando este tema he llegado a pensar que un factor determinante para que la persona sea vulnerable a este tipo de experiencias se debe que éstas se encuentran expuestas a enormes cantidades de información que antes no era posible acceder a ellas y ahora están al alcance llega un momento donde no puede procesar tanta información de manera correcta lo que en determinados casos no lo deja elegir y es más fácil que otros elijan por él una solución es escapar de las explicaciones irracionales hacer un alto y considerar qué tipo de creencias son recomendables para tener una salud mental estable y cuáles repercuten dañinamente en los procesos del cerebro también es aconsejable investigar y analizar los grupos religiosos sus métodos y si cuentan con la formación necesaria para hablar de temas relacionados con la espiritualidad aunque la ciencia y la religión tienen puntos de vista contradictorios la ciencia está brindando soluciones al fenómeno religioso efecto del fanatismo y las sectas religiosas el crecimiento de la ciencia en los últimos 500 años ha sido considerable respecto a la religión dentro tenemos dos líneas que han contribuido al desarrollo y al bienestar de la sociedad por un lado tenemos las ciencias naturales la biología astronomía física ingeniería y la química entre las ciencias humanísticas están la psicología la antropología sociología etnología y el derecho la religión se dedica en su mayor parte a conservar los ritos y el dogma sin importar que tan confiables y eficaces resulten para sus seguidores cuando se trata de creencias inventadas por el hombre presentan incompatibilidad con la ciencia sin embargo es evidente la preferencia de algunos sectores por el aspecto religioso nuestros cerebros encuentran difícil entender que las bacterias causen enfermedades o que el movimiento de las placas tectónicas de origen a los terremotos es más fácil atribuir estos hechos a un dios enojado con los humanos o simplemente se entienden como eventos sobrenaturales una creencia fundamentada en el engaño cuando las creencias están basadas en el error y el engaño este hecho crea una realidad inexistente surge en el inconsciente desasosiego e inseguridad estamos viviendo en una época de la posmodernidad donde hay puertas abiertas para todo tipo de creencias e ideologías extrañas que se difunden rápidamente los avances en la tecnología y el mundo moderno han llevado a las personas a tener una vida muy acelerada la mayoría no tienen tiempo de analizar e investigar sus creencias ni su procedencia esto los deja en una situación difícil ya que fácilmente pueden caer en una secta sin darse cuenta de las consecuencias y el daño que trae la mente estos grupos hacen que una persona se salga de la verdadera realidad para meterse en otra que ha sido inventada con fines de lucro personal las sectas y el fanatismo religioso crea dependencia tratando de llenar necesidades psicológicas intelectuales financieras o espirituales y lo logran de la siguiente manera aislamiento control mental sustitución endeudamiento creando sentimientos de culpa y amenaza si quieren salir de la secta el líder de una secta por lo general tiene un ego enorme y se considera un ser especial la mayoría de veces argumenta que ha recibido una revelación especial de dios también puede afirmar ser la encarnación de una reidad un ángel con un mensaje especial o dice haber sido designado por dios un vidente que habla con espíritus para guiar a los demás asegura tener capacidades y dones especiales como visiones discernimiento o poderes especiales con frecuencia el líder es considerado impecable e inmune a toda crítica no puede ser rechazado ni se le puede contradecir creencias sobre el fin del mundo la ciencia y la religión han tomado diferentes posturas sobre el tema del final de los tiempos la religión fundamenta sus creencias en el libro de apocalipsis donde se dice que una piedra enorme caerá sobre el mar y acabará con la tercera parte de la población del planeta por otro lado están las declaraciones fines devastadores el impacto de esta información fue tan grande que en 1998 salió al aire una película de ciencia ficción titulada Armageddon su director Michael Bay relata en el inicio la extinción masiva de los dinosaurios y otros grandes reptiles hace 65 millones de años cuando un meteorito de 10 kilómetros impacta en la tierra Michael afirma sucedió y volverá a pasar la pregunta es cuando en algunos círculos religiosos se ha especulado sobre el final de los tiempos con profecías que nunca se cumplieron como es el caso de Harold Camping que predijo el fin del mundo en el año 2011 los testigos de Jehová durante los últimos 100 años hablaron públicamente de 13 profecías que nunca se realizaron en el tiempo estipulado e imposible que sucedan en estos tiempos todas estas afirmaciones se originaron por sacar la biblia fuera de su contexto lo que si se cumplió fue lo que está escrito en mateo 24 11 y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos las personas extremadamente fanáticas y religiosas tienden a distorsionar la realidad de las cosas en 1969 un grupo de cristianos rusos se inmolaron porque estaban convencidos que ese año era el final de este mundo en el 2012 se predijo que era el final de la humanidad según las profecías mayas la princesa japonesa nakamura predijo que la tierra pasaría a una quinta dimensión y que habría tres días y tres noches de oscuridad total en el planeta el próximo 22 de diciembre del 2012 y eso nunca sucedió las predicciones que se hacen en el presente se pueden realizar cientos de conjeturas para medir su nivel de veracidad y ver el cumplimiento de algunas de ellas es necesario tener en cuenta la intuición libre de ego e intereses personales un sistema estadístico de alta calidad que no presente margen de error las profecías tienen un manejo diferente las predicciones que hace la ciencia la ciencia habla de predicciones que se pueden desencadenar si no se maneja adecuadamente la química y la tecnología el científico británico Stephen Hawking elaboró una lista de sucesos que van acompañados con lo que se cree será el final de los tiempos Hawking advierte sobre el manejo inadecuado que se le puede dar a las armas biológicas y experimentos empíricos de la ingeniería genética realizados en sitios que no presentan ninguna seguridad a la población en general por accidente se puede crear un virus o una enfermedad que pueda terminar con millones de vidas otro punto que expone Hawking es el de la inteligencia artificial inicialmente parece muy llamativa e inofensiva pero no se conocen los riesgos que se puedan presentar en el futuro con el transhumanismo y la computadora cuántica llamada la bestia existe una diferencia entre una predicción y una profecía las dos pueden resultar benéficas para el hombre si se le da un uso adecuado en las profecías intervienen dos tipos de personas los que las escriben y los que las interpretan las personas que las escriben pueden realizarlas de manera correcta teniendo en cuenta el significado de los términos según el momento o la época en que toda una especie el problema está en las personas que las interpretan de manera errada manipulando y alterando su significado se puede dar el caso donde se mezclan las expectativas o deseos inconscientes de la mente algo en lo que necesitan creer las personas en determinado momento de la vida las ideologías religiosas respecto a las profecías presentan un aspecto catastrófico que obliga a sus futuro si la persona no se encuentra bien con dios paradigmas religiosos los paradigmas son modelos de comportamiento con los que afrontamos y experimentamos la vida estos se empiezan a presentar con la información que recibimos en los primeros años de vida un niño toma como verdad la mayoría de cosas que le dicen los adultos ya que no tiene la forma de refutar todo lo que le dicen porque carece de mucho conocimiento y experiencia rompiendo paradigmas en la religión el término paradigma significa ejemplo patrón modelo a seguir son el resultado de los usos y costumbres de creencias establecidas en épocas pasadas y vigentes hoy en día en las ciencias sociales el paradigma es comparable al concepto de pensamiento de grupo en este caso serían las costumbres que han realizado las diferentes religiones estas organizaciones entran en crisis cuando las personas que se han adherido a sus enseñanzas empiezan a desconfiar de su veracidad se sienten inconformes encontrándolas poco efectivas para su desarrollo personal y espiritual pasos para romper los paradigmas en la religión 1 investigar el origen de la religión en la que se encuentra para identificar si ésta se trata de establecida por un cero de idad 2 no tome por sentado toda la información que le brinda su líder como persona se puede equivocar investigue compare y saque sus propias conclusiones 3 si un líder religioso obliga a una persona que sea parte de su familia por no acertar sus creencias lo más seguro es que éste se encuentre en una secta esta imposición no viene de una el espiritual busca unificar la familia por ser el núcleo de la sociedad 4 un líder no debe intervenir en todos los detalles de la vida del adepto solo debe orientar sin involucrarse cada persona es responsable de sus acciones 5 una persona que por diferentes razones tiene que abandonar su religión y por esto recibe amenazas puede tratarse de una secta ya que las personas tienen la libertad de elegir dónde y con quién desean crecer espiritualmente caso contrario sucede con las sectas ponen un precio a sus enseñanzas las cuales deberían hacerse sin ningún interés para que la persona pueda recibir su beneficio espiritual 6 cada organización por lo general cuenta con un libro sagrado si lo que se obliga a practicar no va acorde a los parámetros del texto es una señal de manipulación que se quiere ejercer sobre el adepto 7 una institución religiosa catalogada como buena no va a exigirle a sus miembros más dinero del que la persona puede aportar voluntariamente 8 cuando un líder interpone su punto de vista por encima de los demás bloqueando la capacidad intelectual y analítica de los creyentes esto no es conveniente para la salud mental una persona espiritual comparte diferentes puntos de vista sin imponer la persona puede escoger lo que más le convenga dependiendo de su nivel de comprensión 9 una persona que lleva bastante tiempo en X religión y nota que no ha podido ampliar su conocimiento mejorar su relación con los demás que su situación económica es peor que cuando ingresó a dicha religión lo más conveniente es hacer un el adepto 10 las religiones que son inventadas por hombres se identifican fácilmente tienen un poco de verdad y error en sus dogmas sacan creencias de otras religiones para acomodarlas y justificar sus propias enseñanzas nota en las religiones más grandes e influyentes del mundo se cree que el 75% de las personas que asisten son considerados como simpatizantes sólo se identifican con una religión y asisten a ellas de manera similar como se va a un evento deportivo se paga y se le da un manejo a las emociones son pocas las personas que estudian y se cuestionan sobre el funcionamiento y la forma como operan estas instituciones religiosas una atrocidad en el nombre de dios otro paradigma el sometimiento que se presenta ante la religión no se dio de la noche dominio total sobre la humanidad aunque se realizó en el nombre de dios él no tuvo nada que ver en estos genocidios en la época medieval la iglesia representaba el alma la divinidad y a dios mismo para ese entonces las personas eran muy extremas en asuntos que tenían que ver con dicha entidad cualquier persona que atentara contra la institución se castigaba con la muerte sin importar que sus argumentos fueran verdaderos o no algunos la llaman la santa inquisición en la antigüedad es entendible que por ignorancia muchos la llamaran de esta forma y es lamentable que hoy en día algunos continúen llamándola de la misma manera cuando en realidad se trató de las peores torturas que ha cometido la religión en el nombre de dios la inquisición se originó es todo lo que entra en conflicto con el dogma establecido por la religión se extendió hasta la inquisición romana 1542 para atacar al protestantismo en 1600 fue juzgado condenado y ejecutado el filósofo geordano bruno 33 años después fue procesado y condenado galileo galilei en 1965 el papa pablo sexto le cambió el nombre por el santo oficio denominándolo congregación como podemos observar fueron más de 450 años de homicidios torturas y persecución toda persona que no seguía el dogma establecido tenía que morir hombres de ciencia grandes pensadores filósofos místicos todos ellos murieron por pensar de forma diferente las personas eran obligadas a creer en el dogma católico por imposición se fueron acostumbrando de generación en generación hasta el día de hoy millones de creyentes la reciben de manera tradicional la diferencia entre espiritualidad y religiosidad está en clasificar las creencias que hemos recibido y retomar sólo aquellas que nos permiten tener una mejor vida que liberan la mente proporcionando paz y tranquilidad lograr un estado donde se tenga plena libertad para tomar las mejores decisiones consciente de sus propios actos para entender las consecuencias de cada uno de ellos una forma de alcanzar la libertad mental se logra cuando la mente encuentra el equilibrio en la dualidad en la cultura oriental se conoce como el observador y se trata de ver todo lo que pasa tanto en el interior como en el exterior de la mente sin calificar ni juzgar cada acontecimiento que ocurre en nuestro entorno o con los pensamientos que llegan monotonamente al cerebro los milagros un error garrafal rechazar las cosas que no se comprenden por no encontrar una explicación el doctor John Rubik profesor de fisiología de la universidad de pensilvania sin hablar de milagros acepta que hay hechos que no se pueden explicar el doctor Larry Osses autor de medicina y milagros expresa que en la década de los ochenta sólo tres institutos se dedicaron a investigar la conexión entre espiritualidad y las curaciones en la actualidad hay más de sesenta escuelas que han desarrollado cursos sobre este tema estos eventos inexplicables ocurren en las diferentes religiones como en las que no hacen parte de ninguna se han dado casos de personas que en el momento de querer terminar con su vida escuchan una voz que los alienta a seguir viviendo una brasileña en estado de embarazo no contaba con el líquido amniótico desde la decimosexta semana dio a luz a su bebé en perfectas condiciones roy su jivan alcanzado por un rayo siete veces vivió normalmente hasta los 71 años cecelia si chan tenía cuatro años cuando su avión se estrelló al oeste de detroit en agosto de 1987 de los 155 pasajeros a bordo solo sobrevivió ella enfermos de cáncer que al realizarse un examen nuevamente aparece en perfecto estado escuché de un caso donde un asesino entró a una iglesia cristiana para acabar con la vida del pastor y resultó pidiendo perdón y congregándose en dicha iglesia en realidad son innumerables los testimonios que se escuchan a diario ¿cuál es el origen de estos fenómenos inexplicables la mayoría de estos milagros o eventos sobrenaturales son atribuidos a la fe de las personas su gestión colectiva o por la intervención de alguna deidad cualquiera que sea el caso suceden en todas partes del mundo y a diferentes personas sin importar su nivel de estudio su creencia o estrato social los milagros no son de uso exclusivo de la religión el cerebro humano es un verdadero milagro de la naturaleza muchas experiencias suceden a diario y no pueden ser explicadas médicos han quedado sorprendidos con pacientes que habían sido diagnosticados con enfermedades graves pero de la noche a la mañana desaparecen sin ninguna explicación la ciencia no ha logrado descifrar por completo cómo se desarrolla y cómo funciona la extraña conexión entre el cuerpo y la mente parece ser más un milagro de la vida antiguas líneas de pensamiento plantean que todo en el universo es mental que existe una mente infinita que vibra en una frecuencia tan grande que hace posible la existencia toda criatura en el universo que tenga la facultad de pensar puede hacer cualquier cosa posible solo tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver todas las cosas que emergieron de la mente humana los milagros son una parte fundamental en la religión ya que es la forma extraordinaria de como una entidad poderosa se manifiesta en la naturaleza y en las necesidades de los creyentes la mayoría de sucesos que el hombre no puede explicar se consideran como la manifestación del poder de una entidad la persona que no puede solucionar problemas emocionales económicos o de salud normalmente recurre a buscar ayuda en grupos religiosos esotéricos para buscar alivio en sus penas sin percatarse que las personas a las que recurre por ayuda pueden estar de alguna forma pasando por la misma situación con esto no quiero decir que buscar ayuda sea malo solo que debemos tener cuidado en no crear dependencia de ninguna persona sin importar su rol ya que todos tenemos la misma capacidad mental de pensar de manera positiva y correcta en el ámbito religioso muchos ponen su fe en un ser superior otros esperan en figuras de yeso imágenes y otros solo en sus líderes lo impactante de la fe y el cerebro es que no importa sobre que esté fundamentada si se tiene la suficiente fe los milagros empezarán a suceder personas que se denominan ateas también han experimentado toda clase de milagros lo que nos hace pensar que los milagros se dan por vía natural y no son de uso exclusivo de ninguna religión o ideología se han dado casos donde el poder mental del creyente es tan fuerte que los milagros empiezan a manifestarse de manera personal y colectiva sin embargo estos son atribuidos a cosas materiales que carecen de energía propia ciencia y religión la ciencia y la religión tienen una cosa en común siempre buscan verdades constantemente se hacen interrogantes como ¿cuáles son los orígenes del universo? ¿cómo apareció el hombre sobre la tierra? ¿el propósito de la existencia humana? y buscan respuestas para las mismas preguntas esta búsqueda por la verdad se da por diferentes caminos y al final debería ser una sola respuesta para los dos la religión necesita buscar y entender conceptos científicos y la ciencia necesita ser más espiritual en la antigüedad griegos asirios persas y egipcios trabajaron e investigaron para el beneficio de la ciencia y sus logros eran dedicados a sus dioses a continuación algunos datos de científicos y religiosos que dieron aportes a la ciencia científicos que tenían una percepción diferente de la naturaleza de Dios buscaban la espiritualidad alejados de la religión como liplas james watson carl sagan baruch espinoza y albert einstein científicos que murieron por fanatismo religioso en la inquisición como fue el caso de galileo galilei juiz alcancis garcía de orta pietro davano y giordano bruno también existieron hombres de ciencia que pertenecían a alguna religión e hicieron grandes aportes a la ciencia como tomás bradwardine era científico católico y escribió sobre cuadratura circuli de memoria artificial y 1335 avicena fue médico filósofo y científico persa de fe musulmana dio aportes a la medicina describió enfermedades propuso la hidroterapia y el ejercicio para mantener la salud escribió anatomía del ojo humano y practicaba medicina de su época david bruster científico e inventor cristiano protestante inventó un polarímetro y el caleidoscopio además de perfeccionar el estereoscopio la biblioteca del vaticano cuenta con una lista más amplia respecto al tema mosé ben maimón judío fue médico y escribió el tratado sobre los venenos y sus antídotos guía de la buena salud como podemos observar existe una conexión entre ciencia religión y espiritualidad en la antigüedad muchos pueblos indígenas en todo el mundo tenían un lenguaje espiritual que se acercaba a conceptos religiosos ellos percibían dioses visibles como el dios sol que proporcionaba la energía necesaria a las criaturas de la tierra la luna que regulaba funciones sobre la vegetación y las mareas el dios de la lluvia era clave para la agricultura el dios del viento responsable de la vida además tenían creencias sobre la energía oscura que traía la muerte las enfermedades terremotos e inundaciones las supersticiones se creaban a medida que sucedían experiencias extrañas buenas y malas en sus respectivos clanes hay evidencia de una posible conexión de culturas en la antigüedad con seres de otros mundos jeroglíficos tallados en egipto representan máquinas modernas en pleno vuelo los cráneos alargados de los sumerios y la escritura cuneiforme que habla de los que del cielo descendieron los mayas poseían conocimientos astronómicos que hoy en día sólo se pueden medir con aparatos modernos de alta precisión arquitectura e ingeniería avanzada totalmente fuera de su época se cree que este conocimiento también fue entregado por seres de otros mundos lo mismo ocurre con los incas y demás culturas indígenas la percepción que se tiene de dios es muy compleja desde la misma aparición del hombre sobre el planeta se debe rendir culto a otras inteligencias es mejor pensar que dios es la energía creadora el profesor dan cohen argumenta que los resultados del estudio respaldan inequívocamente la creencia de que la espiritualidad es un rasgo humano que otorga a sus beneficiarios una resistencia extrema a los problemas de salud mental cuanto más espiritual se perciba a sí mismo una persona como comunes para la enfermedad mental producto del estilo de vida moderno rápido y tenso pseudo ciencia y pseudo religión pseudo es una palabra griega que significa falso hace referencia a un supuesto y se utiliza antes de un concepto para darle la connotación de falsedad o engaño el término pseudo ciencia se utiliza para reunir aquellas disciplinas que de alguna manera están relacionadas con la ciencia pero la astrología se consideró pseudo ciencia con la aparición de la astronomía copérnico y galileo galilei se concentraron más en la ciencia astronómica las primeras culturas utilizaban la astrología para observar cómo los astros ejercían cierta influencia en las mareas la vegetación y la agricultura con el tiempo se pensó que los astros no sólo tenían influencia sobre la naturaleza lo ejercía sobre el hombre también esto dio origen a la superstición los horóscopos y el tarot el esoterismo toma fuerza y se convierte en un negocio muy lucrativo los médicos consideran la medicina alternativa como pseudo medicina piensan que la acupuntura la curación energética con cristales y la medicina homeopática tienen efectos por su gestión en los placebos la parapsicología se encarga de fenómenos como poltergeist clarividencia telepatía telekinesis reencarnación ciertos parapsicólogos se presentan como científicos pero hasta la fecha muchos de sus descubrimientos carecen de un método científico la pseudo religión es un término que se utiliza para describir creencias e ideologías que funcionan y se asemejan a las doctrinas religiosas estos movimientos cuentan con un líder fundador por lo general escogen algún libro sagrado como fundamento cuenta con dogmas ritos y sus respectivas ceremonias organizaciones como la cinesiología la cábala la iglesia israeliana y varios movimientos de nueva era son considerados como pseudo religiones por lo general estas corrientes tratan de suplantar el verdadero sentido religioso dentro de estos grupos existen prácticas que con un buen nivel de conciencia y mucho equilibrio se puede sacar provecho además ayudan a mejorar el nivel de desarrollo de la persona la meditación zen saunas con plantas medicinales masajes de relajación la nueva era trata temas relacionados con la religión entre los que podemos encontrar la creación milagros vida después de la muerte fenómenos sobrenaturales el propósito de nuestra existencia conceptos de la ciencia y prácticas orientales también hablan de ufología para dar un toque fascinante a sus historias la mezcla de estas creencias tiene un aspecto positivo y negativo dependiendo del manejo que se le dé cuando se abortan tantos temas complejos en un solo paquete se corre el riesgo que mucho conocimiento pero poco entendimiento dispare el ego el individuo cree que esta información lo coloca en una posición más elevada cuando en realidad es como el velero que parte al mar sin un timón o un mapa que lo oriente no tiene que decirle En todo hay un poco de verdad y engaño. La ciencia y la religión no son del todo perfectas y únicas, tal vez eso fue lo que posiblemente dio origen a algunos de estos movimientos. Otros simplemente surgieron para tratar de explicar lo que la ciencia y la religión no han podido, y en algunos casos, no han querido que ciertas cosas salgan a la luz. Verdades y mentiras de la religión. Es posible que el origen de la religión esté centrado en la incapacidad de los primeros hombres, ante los eventos naturales a los que no encontraron una explicación. Una erupción volcánica, el trueno, el relámpago, las glaciaciones, la inmensidad del espacio, las estrellas, el sol, la luna, los eclipses, y las enfermedades. Esto llevó a buscar algún tipo de respuesta. Fueron necesarios miles de años para poder hablar del término religión. Cuando las ideologías son invenciones humanas. Una mentira repetida varias veces se convierte en una verdad. Una de las experiencias más grandes que puede experimentar un ser humano en este mundo, es una relación o conexión verdadera con su creador. Por esta razón es conveniente identificar e investigar por sí mismo, las religiones que fueron inventadas por seres humanos, y cuáles fueron establecidas por un ser superior. Las religiones inventadas se caracterizan por ejercer un dominio sobre los demás, privándolos del desarrollo espiritual que cada persona puede llegar a obtener. Ya que cuenta con una chispa divina que le da vida e inteligencia, permite el funcionamiento de cada órgano del cuerpo, el habla, la conciencia y la percepción que se experimentan a través de los sentidos. El fundamento de estas religiones está en el poder y los beneficios económicos. No sería correcto generalizar en este tema, deben de haber algunas corrientes que seguramente sienten la necesidad de ayudar a las demás personas. Algunas de estas religiones no se dieron a conocer al mundo de manera pacífica, fueron impuestas con miedo, culpabilidad y muerte. Utilizan textos, dogmas y ritos de otras culturas, para darles una apariencia de verdad. Religiones inventadas por hombres. Iglesia católica y sus orígenes. Muchos son los interrogantes que se presentan al hablar de los orígenes de la Iglesia católica. ¿Por qué es apostólica, y romana si Jesús era judío? ¿Por qué está ubicada en Roma y no en Jerusalén? La religión se oficializó en el concilio de Nicea por Constantino, el término católico se utilizó en el siglo III por el obispo de Antioquía. Los cristianos de la época se hacían llamar católicos, porque la connotación de católico era para la Iglesia verdadera, y ese no fue su nombre en esa época. Solo hasta el siglo IV se llamó católica. Las primeras traducciones fueron del hebreo al griego por 70 estudiosos, antes de Cristo. Por un tiempo, solo existía la versión en latín, llamada Vulgata, las misas se oficiaban en latín, en esa época estaba prohibido hacer traducciones, de la Biblia a otros idiomas, y rezar el Padre Nuestro en un idioma distinto era un delito, que se castigaba con la muerte. La máxima autoridad de la Iglesia católica, es el Papa y los católicos afirman, que el primer Papa fue el apóstol Pedro, esto no es verdad. En las Escrituras no se hace mención a dicho nombramiento, Jesús habla de Pedro como el fundamento de su congregación, por otra parte la palabra. Papa apareció en el siglo XI, Urbino II, obispo de Roma, fue el que propuso que el máximo líder de la Iglesia se debería llamar el Papa. Antes del año 1000 se les llamaba obispo de Roma. Similitud de la Iglesia católica con el mitraísmo. Mitra nació el 25 de diciembre, en una cueva oscura y los pastores fueron los primeros que le encontraron y le adoraron. Le trajeron regalos, oro y esencias. Su madre era una virgen, llamada Madre de Dios. Mitra era un lazo de unión entre Dios y la gente. Era un representante de Aura Mazda en la tierra. Después de enseñar en la tierra, Mitra ascendió a los cielos. Fue enviado por el Padre para que se cumplieran sus deseos en la tierra y su sacrificio tiene como finalidad la redención del género humano. El transitus, viaje de Mitra con el toro sobre los hombros, recuerda al viacrucis del Evangelio. Los mitraístas creían en la resurrección, en la comunión con pan y vino, en el cielo y en el infierno. Mitra recibía apelativos de la luz, el buen pastor, la verdad. El día sagrado del mitraísmo era el domingo. El mitraísmo se representa con una cruz en un círculo, que simboliza el sol. Las cuatro esquinas de la cruz representan el año solar. En el cristianismo, la cruz representa el sufrimiento. A finales del siglo III, se fundió la religión mitraica con el culto al sol y cristalizaron en la nueva religión del sol invictus. El emperador Aureliano la hizo oficial en el año 274 y cada 25 de diciembre se celebraba el festival del Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invencible. Mitra, cuyos orígenes son muy anteriores al cristianismo, nació en la noche más larga del año. Simbolizaba el nacimiento de la luz y la esperanza y la renovación de la naturaleza. El nacimiento de Cristo se situó en la misma fecha del calendario solar. A finales del siglo III, comenzó a decaer el mitraísmo. La fuerte competencia del cristianismo, apoyado por Constantino y el Grande, le robó adeptos. Además, el mitraísmo excluía a las mujeres que sí tenían derecho a participar en el cristianismo. El cristianismo desplazó al mitraísmo en el siglo IV, hasta convertirse en la única religión oficial del imperio con Teodosio, 379-394. El mitraísmo se prohibió oficialmente en el año 391, aunque se mantuvo su práctica clandestina durante algún tiempo. Los mitreos, una especie de cuevas donde cabían unas 30 o 40 personas, acabaron siendo las criptas de muchas iglesias cristianas. www.kindsein.com Origen del cristianismo protestante Muchas personas a lo largo de la historia pensaban que el cristianismo era una religión creada por Jesucristo en el primer siglo. Pero esto no es verdad. Jesús era judío, y según las escrituras asistía a la sinagoga, y al templo. Lo hacía el día sábado según la Torá, era circuncidado y era llamado Rabí. La verdad es que el cristianismo como se conoce hoy en día tuvo sus orígenes en 1519 cuando los llamados padres de la iglesia empezaron a estudiar la Biblia en el idioma griego. Ellos descubrieron que muchas doctrinas y enseñanzas de la iglesia católica no tenían nada que ver con el Dios de Israel y su pueblo, que todo fue una invención de Constantino para fortalecer a Roma en su decadencia. Nace el protestantismo y con él miles de denominaciones cristianas. ¿Por qué siendo que las religiones se basan en el amor, causan tantas guerras? Una razón podría ser que la mayoría de religiones no se basan en el amor sino en el poder. ¿Cuál es la verdadera historia de Jesús? Existen verdades y mentiras que se han manejado por más de dos mil años. Se toma esta fecha como referencia, pues es la época en la cual se manifestó la verdad de Jesús. Desafortunadamente las traducciones que tenemos de las escrituras contienen errores de traducción e interpretación y éstas han generado la cantidad de denominaciones que por cierto son más de seis mil cuatrocientos sólo en lo que ellos consideran como sana doctrina. Jesús se puede conocer de dos maneras. Una por la interpretación que le ha dado la religión. El Jesucristo histórico. O dos conocerlo entendiendo el significado de la palabra verdad. La primera, sólo dará una idea muy lejana de lo que en realidad él es. Según estudios de neurociencias si tenemos información que es falsa en el cerebro, asimismo percibimos la realidad. No pueden existir dos verdades sobre una misma naturaleza o cosa, una tendrá que ser verdadera y la otra no. Preguntas y respuestas que darán un ejemplo de cómo se adultera una creencia religiosa. En este caso judaísmo y el cristianismo. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios según la escritura hebrea? La palabra Dios no es una palabra apropiada para el judaísmo. Teniendo en cuenta que la Biblia fue tomada de la Torah. Libro sagrado del pueblo de Israel. Fue escrita en hebreo. La palabra Dios proviene del latín Deus y tiene su raíz del griego Zeus. ¿Quién es el máximo Dios y representante de la mitología griega? El nombre. Y.H.B.H. En hebreo es sagrado, traducirlo reduciría la energía que se concentra en su correcta pronunciación. Traducción. Dios. Original. Elohim. Traducción. Jesús. Original. Yechua. Traducción. Cristo. Original. Machiach. Traducción. Jehová. Original. Y.H.B.H. Existe una norma de la gramática universal que dice, que ningún nombre propio debe ser traducido. ¿Cuál es el verdadero nombre de Jesús? El nombre de Jesús en hebreo es Yechua, que significa salvación, liberación y victoria. La palabra Jesús. Proviene del latín, Jesús, una deidad de las bacanales griegas. Jesús nació el 24 de diciembre. María la madre de Jesús fue a visitar a Elizabeth la madre de Juan el Bautista, esto según la Biblia fue en una fiesta de diciembre, que equivale a Hanukkah. Elizabeth tenía seis meses de embarazo cuando María concibió a Jesús. Si este escrito de la Biblia es cierto. Jesús nació en el mes de septiembre. No existen embarazos de doce meses. El 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Jesucristo histórico. La celebración de la Navidad Christmas. En inglés, es decir, la Misa de Christos. Es un hecho conocido que la fiesta pagana del 10 Natalis Solis Invicti. El cumpleaños del Sol Invencible, se llevaba a cabo en esa fecha. La última cena o la Pascua Judía. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Mateo, 26, 17. En el libro de Levítico, 23, 4, se ordena celebrar la Pascua al pueblo de Israel a perpetuidad. Conmemorando el final de la esclavitud egipcia. ¿Por qué los judíos descansan el sábado y los cristianos el domingo? En la versión original del hebreo y en la Biblia católica de Jerusalén dice, que el día de descanso es el sábado, Éxodo 20, 7. Católicos y cristianos en todo el mundo celebran el día domingo, en inglés, Sunday. ¿Qué significa día del sol? Argumentando interpretaciones sobre la muerte de Jesús para justificar el domingo. En versiones cristianas de la Biblia se cambió por día de reposo, para no crear más contradicciones. Existen más de 150 preguntas que indican, cómo se han alterado con el tiempo las ideologías religiosas. Conclusión. Como podemos analizar la verdad es una palabra que permite ver las cosas tal como son en su esencia real. La mentira se camufló en las traducciones, para mostrar algo diferente. Parte de los textos hebreos y su cultura fue extraída de los sumerios y babilonios. La religión católica tomó parte de la escritura hebrea y la cultura egipcia para hablar del Jesús histórico. Pero, en realidad, se trataba de un judío que cambió la historia en el siglo I. Después en 1519 los hermanos separados de la iglesia, o protestantes, se independizaron de la religión católica. Y publicaron su propia Biblia conocida como la Reina Valera, se apartaron de la idolatría, pero tienen muchas cosas en común. Con el tiempo fueron apareciendo denominaciones como, los testigos de Jehová, con una Biblia reformada, para justificar sus nuevas enseñanzas, con los mormones ocurrió exactamente lo mismo. Hoy en día se habla de iglesias cristianas lideradas por homosexuales, que están alterando la Biblia para quitar los textos que van en contra de esta práctica antinatural según la misma Biblia. Casi todas las sectas utilizan el mismo mecanismo. El autoengaño y la religión. Antes de hablar de autoengaño es conveniente entender el concepto de engaño y el vínculo que tiene con la falsedad y la mentira. El engaño, en el sentido etimológico, hace alusión al hecho de lograr burlar a alguien, para lograr un beneficio en particular. Utilizando una mentira para hacerlo errar. El engaño maneja la mentira como una herramienta para obtener su objetivo, mientras que la mentira no necesariamente es un engaño, una persona puede mentir de manera consciente e inconscientemente, sin tener que hacer daño. Inconscientemente, cuando habla de cosas que se distorsionan por sus sentidos, ejemplo, un hombre se pierde en el desierto y en su experiencia ve un oasis, cuando regresa habla de esta situación como un acontecimiento real. Conscientemente, cuando se encuentra en una situación de peligro e inventa algo para salir del problema. Siendo consciente que su expresión no es cierta. Se entra al mundo del autoengaño al idealizar a las personas, cuando se creen fantasías, no me acepto como soy, me resulta más fácil asumir la realidad desde un aspecto mágico, imaginario, sin importar que la mayoría de estos pensamientos no hacen parte del mundo real y por lo general traen consigo consecuencias negativas para la mente. La dualidad del cerebro y el autoengaño. Carl Jung. Al igual que otros estudiosos afirma, que interpretamos la realidad desde una perspectiva dualista, es decir, materia, energía, cuerpo y espíritu. Todo lo tangible se encuentra en el mundo físico, se pueden experimentar, comprobar, analizar de forma empírica. Los elementos corpóreos están condicionados a las leyes de la transformación y del cambio, lo que las hace finitas. Por otro lado, la energía espiritual va más allá del mundo material, es inmune a las leyes físicas, y constituye una realidad que transciende las estructuras cerebrales. La palabra es Dios y verdad, literalmente hablando son sólo palabras. En el proceso mental, el cerebro lo transforma en una entidad, gracias a la dualidad cerebro-mente. Esto quiere decir que gracias a las funciones cerebrales, el hombre es capaz de producir pensamientos, el habla, ideas, sentimientos, y emociones que hacen parte del mundo intangible, el mundo espiritual. Su manifestación en el cuerpo, lo convierte en un ser capaz de interactuar en los dos planos dimensionales. Esto permite que las palabras Dios y verdad tengan una complejidad siendo entendidas y condicionadas al intelecto y la naturaleza humana. Efectos negativos del engaño en el cerebro. Mentir conscientemente resulta agotador y perjudicial para el cerebro. Además de gastar más energía, crea una contradicción en la mente, lo que lleva a que las tareas cognitivas no se desarrollen de manera correcta. Esto se debe al desajuste que experimenta el cerebro cuando se encuentra con un pensamiento dual que no va acorde a lo que se habla ni a lo que se hace. Ejemplo, una persona piensa que es buena porque no le hace daño a nadie y asiste puntualmente a su congregación o lugar de trabajo. Carece de entendimiento en los conceptos que forman sus creencias, inconscientemente habla y aconseja de manera errada a las personas que están en su entorno. Cuando las cosas empiezan a salir mal, consecuencia de malas elecciones, viene la justificación como autoengaño, la salida fácil, para no reconocer ni admitir que se ha cometido un error. La mentira es muy mal vista en la sociedad y al parecer casi todos mienten de una manera u otra. No sólo nosotros, otras especies también lo hacen como mecanismo de sobrevivencia. Mentir significa actuar ocultando o manipulando la realidad a sabiendas. Normalmente el autoengaño es ocultado en la mente, de manera consciente e inconsciente. El primero cuando sabemos que algo no es verdad y lo aceptamos. El segundo cuando no podemos aceptar algo falso como verdadero sin saberlo. Otra forma de engaño es dar falsas esperanzas a personas cuando en realidad no tienen ninguna. Normalmente se da en casos de pacientes que presentan enfermedades terminales. Cuando ocurren terremotos y se les promete apoyo a las víctimas y éste nunca llega. La mayoría de creyentes llegan a sus iglesias pidiendo toda clase de ayuda, económica, salud, emocional, buscando una solución a sus problemas, pero la única respuesta que reciben es una oración y casi siempre se van con las manos vacías. En el caso de la religión la mentira se experimenta de manera inconsciente y esto tiene efectos diversos. Pocos se preguntan si lo que enseñan es verdad o no, cuál es el verdadero origen de la religión que siguen. Los que llevan bastante tiempo se dan cuenta de los errores que se han cometido, no sólo en su grupo sino en los demás. Nace el autoengaño, al no tener una mejor opción en otra creencia, se quedan en el mismo grupo. Otros prefieren estar en sus casas. Para la mayoría es difícil mantener una mentira por un largo periodo de tiempo. Una mentira crea más mentiras para sostener a la primera. Hasta el punto que la mente no puede tener el control de todas a la vez y se caen. Cuando una persona no está acostumbrada a mentir, se hace evidente sus gestos y son fáciles de detectar. Mientras que una persona que se ha creído sus mentiras las dice con toda seguridad y firmeza. Es casi imposible detectarlos. En algunas entidades y organizaciones, parece que la mentira es necesaria para lograr objetivos y metas. Como en el caso de la bolsa de valores, políticos, vendedores, abogados, líderes religiosos, etc. Cuanto mejor nos engañamos a nosotros mismos más podemos engañar a los demás. Ejemplos de engaño y autoengaño Algunas personas se visten bien porque son de buen gusto, otros para aparentar algo que no son. Las mujeres utilizan tacones altos por moda, otras porque les gusta, y la mayoría lo hacen para verse en más altas. Mostrar un producto con particularidades excelentes, cuando en realidad se sabe que está hecho de mala calidad. La mayoría de prácticas religiosas se muestran con el fin de beneficiar a los demás, cuando en realidad sólo buscan sus propios intereses. El engaño de la religión se manifiesta cuando se muestra a Dios como el ser que arreglará todos los problemas de los creyentes sin importar su causa y efecto. Prometen mejor calidad de vida, brindando salud, riqueza, poder, prestigio, fama. Y el autoengaño lo hace la persona que piensa que estas cosas van a caer del cielo, sin hacer el mínimo esfuerzo para conseguir estos beneficios. Algunos creyentes piensan que entre más se comprometan con la iglesia, en asistencia, ayunos y oraciones más rápido pueden atraer estas peticiones a sus vidas La justificación es el peor autoengaño. Una de las ironías más grandes de la religión. Jesús, fue un hombre que según la Biblia habló de la verdad, en un mundo lleno de engaño y mentira. Por esta razón lo mataron y fue colgado en un madero. Hemos escuchado frases como, Para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Juan 18, 37. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8, 32. Lo irónico es que su mensaje de la verdad y la libertad se opacó. Hoy en día es uno de los seres con más seguidores en el mundo. Y aunque fue amante de la verdad, la mayoría de cosas que se enseñan sobre él, son una gran mentira. Su nombre, su cultura, su aspecto físico, su humildad y su amor por los menos favorecidos. Es considerado Dios en el cristianismo, y nunca fue cristiano, pues practicaba el judaísmo del primer siglo, ¿Las malas traducciones hacen parte del autoengaño en la religión? Este interrogante en ningún momento quiere dar a entender que las traducciones sean un error, sólo se busca indagar hasta qué punto el interpretar de manera incorrecta una traducción resulte, en un hecho irreal y termine convirtiéndose en un engaño que afecte los procesos mentales. Recordemos que el engaño es la acción y efecto de engañar. Inducir a alguien a tener por cierto aquello que no lo es. Dar a la mentira apariencia de verdad. Producir ilusión. Cuando una persona lee un texto religioso, no hay una seguridad total que el lector entenderá el mensaje desde su contexto histórico y cultural. Cada uno lo interpretará, según su experiencia de vida, su nivel intelectual, o por su forma de razonar. Una persona perspicaz entenderá o profundizará su contenido de una forma diferente al que carece de inteligencia. Normalmente cuando se traduce un texto que proviene del hebreo, arameo, o del griego, se suele cometer un error. Cambiar una palabra por otra parecida, que no existe en el otro idioma. Entender mal una metáfora, altera su etimología. El autoengaño aparece en la religión cuando se muestra una ideología como verdadera, pero a la luz de la verdad se convierte en una fantasía. Ejemplo. Jesús nació de una virgen. La versión original en hebreo utiliza la palabra almag, que significa mujer joven. La palabra que corresponde a virgen es betular, pero en la traducción de la Septuaginta del griego se tomó el vocablo partenos, que significa virgen. Este error de traducción llevó a que muchos crean que María la madre de Jesús se conservó siempre virgen. Pero la Escritura nos habla de los hermanos de Jesús hijos de María y José. María debió ser una mujer muy especial para tomar el honor de ser la madre de Jesús, eso no se discute. Pero en ninguna parte de la Biblia dice, que se tenga que hacer un ídolo en su nombre, o que se le tenga que rendir culto o adoración, se supone que esta práctica está prohibida en la misma Biblia. Si una persona devota a la Virgen María. Se entera de este hecho, pueden pasar dos cosas, que investigue y cambie de opinión. O asumir que todo lo dicho anteriormente es falso, sin importar las pruebas, la persona conservará esta creencia hasta el final de sus días. No se trata de decirle al paciente qué debería hacer. Él encontrará puntos de vista diferentes que lo orientarán. De esta forma podrá ser consciente de las consecuencias que asumirá en sus decisiones. Normalmente cuando se pide ayuda a un profesional de la salud o a una persona cercana. Por lo general se muestra el problema de manera superficial, esto hace parte del autoengaño, porque se está escondiendo información que puede ser importante para encontrar una posible solución. A veces las personas omiten detalles, porque sienten vergüenza de sacar cosas oscuras de su personalidad. Esto entorpece el desarrollo personal y espiritual. Otro caso de traducciones polémicas se encuentra en el libro de Génesis, que dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En la versión original del hebreo aparece la palabra Elohim, estudiosos del tema han afirmado que la palabra Eloha es la forma singular del vocablo Elohim. Este nombre de Dios se usa tanto para referirse al único Dios verdadero como para referirse a los dioses paganos. En varios versos del Génesis encontramos frases como, En el principio, los dioses crearon los cielos y la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. El hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo lo bueno y lo malo. En la historia de la Torre de Babel se dice, Ahora pues, descendamos y confundamos sus lenguas. Se cree que el judaísmo es una religión monoteísta, sin embargo los eruditos indican que la expresión Elohim es utilizada en los textos como un plural mayestático, o el superlativo de Dios o Elohim. En ocasiones el término se utiliza para referirse a las entidades consideradas divinas, pero distintas de Yahvé. Los fanáticos de la conspiración argumentan, que los dioses sumerios, según las traducciones que se hicieron de las tablillas, son los dioses que crearon al hombre en la Biblia. Ejemplo, cuando se toma un billete de 500 euros, lo primero que se hace, es sentir la calidad del papel, para tener la sensación de legalidad, luego se observan sus trazos y sellos magnéticos para tener más seguridad. Una vez verificamos su autenticidad tenemos la seguridad y la confianza para disponer de él. Pero si se obtiene una fotocopia y se imprime, recortándola al tamaño del billete original, ¿qué sucede? Solo con tocarlo se sabe que es falso, sin importar su igualdad en la impresión, este trozo de papel no tiene ningún valor comercial, no sirve para nada. El autoengaño aparece cuando se toma una postura inexistente, o errada como si se tratara de algo verdadero o auténtico. Cuando una persona ha cambiado varias veces su lugar de residencia, argumentando tener inconvenientes con los vecinos. Decide cambiar de ciudad pero, continúa viviendo la misma situación por lo que decide cambiar de país. Como podemos observar en este caso, se trata de una persona conflictiva que no sabe vivir con los demás, no es consciente de su situación por eso busca la manera de estar cambiando de lugar. El autoengaño como mecanismo de defensa, establece un proceso mental presentando su propia percepción, conciencia y memoria en los acontecimientos que le llaman más la atención, dependiendo de cada situación que se le presente. En lugar de centrarse en lo que realmente está sucediendo en el mundo real. Desde el punto de vista psicológico, el autoengaño a menudo se relaciona con términos de negación, opresión y pensamiento delirante. El paciente que se autoengaña busca disipar la culpa más allá de sus límites de tolerancia. El autoengaño se entiende como diversos mecanismos mentales, que conducen a la persona a caer en el error, a expresarse de una manera equivocada, en algunas ocasiones la persona no es consciente de esto. Porque el engaño actúa como mecanismo inconsciente, haciéndole perder la capacidad de estar en armonía con una realidad objetiva. Una creencia religiosa que no es cierta y se presenta como una verdad. Siembra, el engaño en la mente, por lo que el creyente comienza a mentirse a sí mismo, creando e interpretando su realidad a partir de un pensamiento irreal, inexistente que carece de toda validez. Esta situación lo coloca en un estado difícil, a la persona se le dificulta entender o comprender mentalmente la verdad más obvia. Una de las cosas que accionaba el mecanismo del autoengaño en la antigüedad, era el miedo, se utilizaba como protección de las personas que eran poderosas. Hoy en día, su manifestación más común aparece cuando la persona siente temor de asumir sus propias responsabilidades, en la toma de decisiones, y sus acciones, para evitar el sentimiento de culpa. Otro factor es la autoestima baja debido a la persecución ideológica. Individuos que hacen parte de algún movimiento religioso o sectario, son ridiculizados por comentarios, medios de comunicación. Debido a eso inventan una imagen interna atractiva fantasiosa para contrarrestar la discriminación, a medida que transcurre el tiempo la fantasía se desvanece y se acepta el hecho de haber sido engañado. Esta condición traumática es un golpe destructivo severo y devastador. Tratar de cambiar resulta imposible por sí solo y es muy común buscar ayuda en la psicoterapia. El temor a la muerte es una de las cosas que más preocupa a la gente, existen dos verdades indiscutibles. La primera, todos tienen que morir, y la segunda, nadie sabe qué sucede después de la muerte, sin embargo la religión enseña que si un pecador, no cumple con la voluntad de Dios se va para el infierno. Por esta razón es que muchas personas buscan la religión para evitar este lugar de tormento. Por otra parte que sucedería, si no existiera el infierno, y un creyente dejara de creer en Dios. Eligiendo destruirse a sí mismo en vicios. No iría al infierno. Si, un creyente hizo todo bien en su vida y se ganó el paraíso, pero descubre que este no existe. Independiente de que exista Dios o el infierno. El hombre debería entender que la espiritualidad no favorece a ninguno de los dioses, se trata de hacer bien las cosas, para extender la conciencia y trascender en los diferentes planos de la realidad. El que hace parte de alguna religión y concentra su práctica para obtener una recompensa. ¿Qué sentido tendría todo esto, si al final de sus días descubre, que su religión era una falsedad? Una gran frustración por haber sido engañado. Se cree que la mayoría de personas que hacen parte de alguna religión se acercan a ellas para recibir algún beneficio. Si de alguna manera Dios tuviera características de la personalidad humana. ¿Le daría valor a una creencia deshonesta y fingida? Casos de personas que se vieron afectadas por sus creencias religiosas. Las creencias afectan la realidad. Los nombres originales fueron cambiados para proteger la imagen de las personas. Carlos era un joven que perteneció a la denominación Los Testigos de Jehová. Cuando este joven estaba cerca de cumplir sus 27 años, empezó a sentir cansancio mental y falta de oxígeno en su organismo, lo que lo llevó a visitar a su médico. Después de un análisis general, se encontró que Carlos sufría de una anemia severa, se encontraron niveles bajos de hemoglobina y por esta razón era necesaria una transfusión de sangre. Carlos se encontraba en un gran dilema, por una parte quería recuperar de nuevo su salud y por otro lado sus creencias religiosas le prohibían realizar una transfusión de sangre. El médico le aconsejó darle prioridad a la salud antes que a sus creencias, le decía que era más importante preservar la vida que otra cosa. Carlos se encontraba entre la espada y la pared, hasta que llegó su madre. Practicante también de Los Testigos de Jehová, llegó con una orden de protección de los derechos de los pacientes publicada en 2009. Alegando que su hijo no se iba a realizar dicha transfusión. Por miedo, de ser expulsada de su congregación y de ser castigada por Dios. El doctor, ante esa situación no tuvo más remedio que apartarse y dejar que su paciente saliera del centro médico con su enfermedad. Unos meses después Carlos sufrió un accidente de tránsito, donde perdió mucha sangre y finalmente murió. Lo curioso de este caso es que su madre dos años después de la muerte de su hijo descubrió por un documental en televisión que su religión estaba catalogada como una secta y vio como muchas personas contaban sus amargas experiencias mientras estaban vinculadas con dicha organización. Un mes después se retiró, sufriendo todo tipo de amenazas y persecuciones. Este caso es solo uno de miles que pasan a diario en diferentes partes del mundo. Muchas personas piensan que le están sirviendo a Dios ofreciendo gran parte de su tiempo, cuando en realidad los únicos que salen beneficiados de todo esto son sus líderes. María Pérez, una señora de 72 años de edad con una historia bastante lamentable. Ella comenta que se incorporó en una iglesia evangélica cuando tenía 21 años de edad. En esa época se encontraba cursando segundo semestre de agronomía en la universidad. Ella ingresó a la iglesia porque su padre había muerto de cáncer y sentía mucho dolor por su partida. María rápidamente fue tomando liderazgo en su iglesia y un día su pastor le dijo que dejara de estudiar y le sirviera a Dios de tiempo completo. ¿Para qué estudiar si Cristo venía pronto y los estudios universitarios no iban a salvar su alma? Ante la presión del pastor, María decidió retirarse de la universidad y servía de tiempo completo en su iglesia. Ella recibía una especie de salario muy por debajo de un sueldo normal. Después de 42 años de servir en su iglesia, la esposa del pastor por motivos personales, se empeñó en hacerle la vida difícil a María. Primero, la desvinculó de los servicios que ella prestaba en ese momento, de esta manera, ella quedó como una creyente más de la iglesia. A sus 63 años María despertó a la realidad de la vida y descubrió que Cristo no venía tan pronto como se lo aseguró el pastor, cuando tenía 21 años. Ella pensó que en realidad iba a morir de vieja y que Jesús seguramente llegaría en una fecha mucho más lejana. Esta mujer sin pensión y sin experiencia en la vida laboral, no le quedó más remedio que poner una venta de arepas, y a eso se dedica. Lo triste de esta historia no son los 42 años que estuvo María en la iglesia, lo terrible es que su madre murió cuando la dio a luz, y su padre cuando ella cumplió 50 años. María no se casó y no tuvo hijos, se cambió de iglesia y paga alquiler en un inquilinato debido a su situación económica. Así como María muchas personas en la década de los 60, 70 y 80. Tomaron caminos parecidos ya que esa creencia de que Cristo venía pronto. Los limitó física y mentalmente, algunos no pudieron salir adelante y no pensaron en su vejez. Hace algunos años tuve la oportunidad de realizar una encuesta, para un trabajo de la universidad, donde le pregunté a diferentes católicos. ¿Qué imagen tenían ellos de Dios? Me encontré con múltiples respuestas y hablaré de cuatro, que pienso son de vital importancia al considerar el interrogante que se generó en estas respuestas. ¿Es posible que un grupo de creyentes de una misma religión tengan una imagen diferente de su Dios? A Carlos le pregunté. ¿Dónde se encuentra su Dios? Carlos Bernal de 56 años de edad. Respondió que Dios está en el cielo, ¿y cómo es? Le dije. A lo que contestó. Pienso que es canoso y con barba blanca, como lo pintan en los cuadros de la Santa Trinidad. Otra señora me contestó que el Dios de la religión católica es el Santísimo. Le comenté que el Santísimo tiene forma de sol y que parte de esa creencia estaba relacionada con el mitraísmo antiguo, casi 600 años antes de Jesús y le conté todas las similitudes entre mitra y Jesús. Desde el punto de vista católico ambos nacieron el 24 de diciembre, cuando el sol está más cerca de la tierra. Sonrió y dijo, que su Dios entonces era el sol, que los indígenas antiguamente le rendían culto. Una persona me contestó, que el Dios del catolicismo es Jesús, muchas personas hoy en día aseguran lo mismo, esta ideología de Jesús como Dios se estableció en el concilio de Nicea. En este caso, no continúe hablando, la persona expresó que la verdad era muy dura, y que quería seguir conservando sus creencias. Así no fueran ciertas. Una mujer de avanzada edad, me dijo, que la Virgen María era la Madre de Dios, como lo dice la oración a la Virgen. Santa María Madre de Dios, y afirmó que la Virgen era la Madre de Dios, que también es una diosa porque la Madre es mayor que los hijos. Lo que se puede deducir de estas respuestas, es que cada persona tiene una forma de imaginar a su Dios y esto lo lleva a darle una interpretación que en este caso depende de la imagen que tiene cada creyente. Si aplicamos estas respuestas a un estudio de resonancia magnética, ¿qué resultados me pueden arrojar? Si hablamos de cuatro personas que pertenecen a la misma religión y poseen una imagen mental diferente de su Dios católico. ¿Qué áreas del cerebro alumbrarían? ¿Y qué resultados daría el escáner? ¿Qué relación presenta la imagen de Dios con el sentimiento que produce el cerebro? ¿No es la energía creadora la misma energía que hace que el cerebro funcione de la forma que lo hace? Si esto es verdad porque pensamos que se tratan de dos entidades diferentes. En este tres mil religiones muestran una percepción parecida o diferente de su Dios. Las características generales de la humanidad están relacionadas con el funcionamiento inteligente de cada órgano del cuerpo y sus funciones individuales. Podríamos analizar también el caso de un judío ultraortodoxo. Su creencia está enfocada en el Dios de Israel. La Escritura muestra su poder en las plagas de Egipto. El diluvio universal, las guerras con los enemigos de Israel. Fuego del cielo que cae a la tierra con el profeta Elías. Los sacrificios de animales. Por otro lado está el judío místico que piensa que su Dios es la nada infinita, la fuente de energía del universo. Diferentes formas de interpretar su religión, dentro de una misma creencia. Ortodoxos, conservadores, reformistas, sionistas seculares, reconstruccionistas y jacídicos. No sería más correcto que la humanidad dejara de ponerle nombres diferentes a esta energía creadora, encerrados en ritos, dogmas y creencias frutos muchas veces de su imaginación y que dista mucho de la energía creadora del cosmos. Sin características humanas, sin parecido alguno a algo, que sólo proporciona la inteligencia la fuerza y la vida a cada naturaleza y forma de vida en el universo. ¿Cómo eliminar el miedo a la muerte? Cuando una persona muere, el cuerpo se separa del alma y a su vez del espíritu. La energía que llamamos espíritu no piensa, habla, razona, es el aliento de vida que nos convierte en vivientes, pero al desconectarse del cuerpo, éste se apaga. Similar a la corriente eléctrica cuando se enciende o se apaga un electrodoméstico. Y al salir se hace uno de nuevo con la energía del universo. El alma que era la encargada de conectar los sentidos con la realidad física, al no tener cuerpo y energía queda como un reflejo o fantasma atrapada en dos realidades. Queda sólo con la información y la conciencia de lo que aprendió y experimentó en el mundo. Normalmente las personas sienten temor de morir porque algo por dentro les dice que no están preparados. Que no dieron lo mejor de sí, que no se esforzaron al máximo, o finalmente sienten que Dios sí era real. Esta incertidumbre es la que permite el desarrollo del miedo a la muerte. La persona espiritual siente que de alguna manera está atrapada en esta realidad. Sabe que las cosas en este planeta no están bien. Entiende que todo se mueve en función del dinero y el poder se ha convertido en la meta para muchos. Entender a Dios como la energía creadora. La muerte sólo sería la puerta para pasar de una realidad a otra. La ciencia establece que la energía no muere sino que se transforma. Técnicas de manipulación Un juego mental. Un ser que no se conoce a sí mismo y por consiguiente no puede ejercer control sobre sus emociones, inconscientemente desencadena un deseo de dominar a los demás. Diferentes medios de información y algunas ideologías hacen pensar que somos libres y la mayoría piensan, que sus mentes son fuertes e impenetrables y que cada decisión que se toma en la vida es personal sin influencia externa. Esto no es verdad, somos esclavos de todo aquello que no podemos dominar, las emociones y los temores juegan un papel importante cuando la mente empieza a ser bombardeada y programada. Sin darnos cuenta miles de imágenes, canciones, libros, películas, dejan un mensaje archivado en la mente que después tiende a manifestarse de manera inconsciente. Por estas razones que hacemos cosas que sabemos que no están bien, actuamos sin pensar, sin ver las consecuencias que cada pensamiento y palabra pueden desencadenar en nuestro diario vivir. Las técnicas de manipulación o lavado de cerebro no son otra cosa que cambiar una idea por otra, pensamos que nuestras creencias religiosas son difíciles de cambiar. Mientras se piense que se está en lo correcto, ¿para qué cambiarla? Algunos dirán, no fue mi elección viene por tradición, además que pensar a mis padres y mis amigos y cambio de creencias. Eliminar la identidad independiente de su víctima, para que no entorpezca el control total que se quiere tener sobre él. Puede alguien, tener la seguridad de pensar por sí misma, o si existe la posibilidad de que ya alguien lo haya hecho por él. ¿Y de ser así quienes manejan estos mecanismos de control en la humanidad? ¿Y por qué lo hacen? El funcionamiento de las sociedades humanas es posible por medio de la comunicación, saber comunicar es saber manejar el mundo. Los medios de comunicación les dicen a las personas cómo pensar, cómo comportarse, cómo deben vestir, quiénes son importantes y quiénes no lo son. Tres principios claves para ampliar la conciencia y despertar a la vida. Durante años he venido trabajando sobre tres temas que me parecen claves para el desarrollo mental y las relaciones interpersonales. Además que me han abierto una puerta para poder entender quiénes somos y para qué estamos aquí. Los tres principios son una herramienta que proporciona la información necesaria para experimentar verdaderos cambios en la manera de pensar y en la forma de vivir. El objetivo del manual es que las personas logren un profundo despertar de la conciencia. Para lograr esta meta es necesario enseñar tres áreas del pensamiento humano, vital para el desarrollo espiritual del ser interior. 1. Autorreconocimiento. Para descubrir que todas las personas tenemos algo en común, la chispa divina que llamamos espíritu y la conexión que se puede alcanzar cuando se logre tener una conciencia colectiva de esta realidad. 2. Percepción de la realidad. Después de haber explorado el mundo interior, entendiendo que nuestros pensamientos son los que crean nuestra realidad, entramos en una dimensión altruista y veremos cuáles son las verdaderas necesidades como especie humana. Estamos en el mundo de la ilusión, reflejo de una realidad superior, en necesario cambiar la manera de pensar desechando creencias e ideologías inexistentes, para reemplazarlas con el conocimiento que proporciona una libertad completa. 3. Correcta interpretación de la naturaleza del Creador. Una vez se tiene conciencia de quiénes somos y cuál es el rol que debemos cumplir en esta realidad, la conciencia colectiva de la humanidad será una sola creencia. A futuro se puede pensar en un solo objetivo, un solo idioma, sin fronteras ni divisiones, una conexión directa con la fuente de la energía creadora, que dio origen a todas las inteligencias y formas de vida del universo. Estos tres aspectos del ser son claves para la evolución del ser humano, más que el conocimiento está el entendimiento, ya que éste conduce al accionar. De esta forma es posible pensar que la ciencia y la espiritualidad pueden ir juntas de la mano. Lo que no es posible es tratar de unir la ciencia y la religión son como el agua y el aceite. Principio 1. Autorreconocimiento. Es el resultado de la reflexión interna del ser, su naturaleza, cualidades y características. La psicología nace cuando el hombre se hace preguntas sobre, ¿Quién soy? ¿El propósito del ser humano en este planeta? ¿Qué es la vida y muerte? ¿De dónde nacen los pensamientos? ¿Por qué sentimos? El aforismo griego encontrado en el templo de Elfos da una idea del pensamiento antiguo, filósofos como Sócrates plantearon al hombre como espíritu y no sólo como materia biológica. Conócete a ti mismo en realidad, no se sabe con exactitud quién la escribió, algunos se la atribuyen a Heráclito, tales de Mileto, Sócrates, otros piensan que la escribió Pitágoras. Aristóteles puede ser considerado como el padre de la psicología, manejó el concepto etimológico de la palabra estudio del alma. Contrario a Platón que pensaba que el alma no estaba separada del cuerpo. La funcionalidad operativa de los órganos permitía al alma tener pensamientos, sentimientos y emociones. Más adelante la filosofía se entrelaza con la teología, Esto ocurrió en la Edad Media cuando Agustín de Hipono se inspirado en las ideas neoplatónicas afirma que el alma fue creada por Dios cuando sopló el aliento de vida en Adán. Agustín de Hipona tenía un interés especial en descubrir la verdad por medio de la razón. Escribía que el hombre tenía que despojarse del conocimiento sensible, ya que éste sólo le daba una mera apariencia de su ser. Mientras que la verdad lo hacía volver a su ser interior. Platón asemejaba la verdad con el ser y a éste con el mundo inteligible de las ideas. Agustín de Hipona hablaría de lo mismo con relación al cristianismo, en el que la verdad se reconoce en el ser. Y éste es, finalmente el creador. Líneas de pensamiento comparan al espíritu con la energía y la relacionan con la totalidad del universo. Lo que enciende las alarmas en la mayoría de creencias religiosas. El espíritu humano una chispa divina. El hombre cuenta con una batería especial, que proporciona la energía suficiente para darle movilidad al cuerpo dotándolo de inteligencia, poder y vida. La mente juega un papel importante ya que es la encargada de comunicar el espíritu con el mundo exterior por medio de los sentidos, de esta manera sentimos y experimentamos la realidad para luego darle una interpretación. Esto desde el punto de vista de la ciencia. Origen del hombre. Si lo observamos desde el punto de vista de la religión y la ciencia, existen varias referencias que hablan sobre la energía y los posibles orígenes del hombre, entre los que se encuentran los relatos de las tablillas sumerias, la teoría de la evolución y el génesis de la Biblia. La teoría de la evolución dice, que existieron homínidos que se fueron mezclando unos con otros, se cree que el Homo sapiens comparte casi el 99% de los genes con el chimpancé y otras especies similares, mientras que nuestra especie tiene una diferencia de sólo el 1,24% respecto al del chimpancé. Mucho, se habla hoy en día de la evolución y la cultura sumeria, se echaría Sitchin, es un ejemplo de lo complicado que puede resultar interpretar textos antiguos equivocadamente. Sitchin, escritor y traductor de varias tablillas sumerias. Arqueólogos y científicos no están de acuerdo con su comprensión de la ciencia, mientras que otros estudiosos del tema afirman que existe mucha especulación en sus interpretaciones. Tomó cosas del génesis para poder organizar la historia de la creación según las tablillas sumerias. Las traducciones de Federico Lara, se hicieron de manera literal sin interpretación alguna. Da credibilidad y nos acerca más a lo que sucedió en aquella época de la historia. Sin embargo, expertos en el tema, aseguran que los dioses sumerios en realidad existieron, y ellos fueron los que genéticamente alteraron al Homo sapiens, para convertirlo en un hombre erguido y pensante. El Relatos del Génesis da indicios de cómo era este primer hombre antes y después de la conexión con el árbol del conocimiento del bien, y del mal. Su mente no estaba dividida, no tenía conocimiento del bien y el mal. Era una sola conciencia con el Creador. Su cuerpo estaba cubierto de luz y energía. Sus sentidos cuánticos o espirituales le permitían ver las estructuras que componen las diferentes formas de vida e inteligencias, en tiempo real por dentro y por fuera. Aparecía y desaparecía a voluntad. Su mente no tenía límites. No tenía ombligo. Podía estar en varios lugares al mismo tiempo. Según parece el hombre en la antigüedad presentaba unas condiciones excepcionales, al caer en la dualidad mental, quedó en una condición vulnerable con las demás especies. Es posible recuperar estas condiciones sobrehumanas que alguna vez hicieron parte de nuestra naturaleza. Mientras permanezca inconsciente en la realidad de la ilusión es imposible hablar de libertad. Características del espíritu. Se cree que el espíritu del hombre se concentra en algunas partes fundamentales del cuerpo, la mente, el corazón y en la sangre. Algunos piensan que el espíritu está entrando y saliendo del cuerpo de manera intermitente cada vez que respiramos. Vamos a imaginarnos una gráfica donde se encuentra una silueta humana, y otra donde está una carroza. Que consta de su carruaje, un caballo que la traslada, un cochero que guía al caballo y un pasajero que dirige al cochero. 1. La sangre en la silueta humana representa al caballo en la carroza. La sangre en el humano contiene la energía necesaria para mover el cuerpo, así como el caballo mueve la carroza. Representa el espíritu físico, junto con sus instintos y pasiones. Se encuentra concentrado en el hígado de hombres y animales. Un dato curioso es que la Biblia dice que la sangre habla. En el libro del Génesis 4, 10, episodio en el que Dios reprende a Caín por la muerte de su hermano, Dios le dijo, ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Los vegetarianos y en algunas creencias se prohíbe comer carne, unos porque creen que están comiendo cadáver y otros porque lo tienen como un mandamiento. 2. La mente está ubicada en el cerebro y representa al cochero. La mente es como la cabina de un avión, el centro de control del cuerpo humano. En la analogía de la carroza, el cochero es la persona encargada de guiar al caballo por el lugar que deben recorrer. El cuerpo al igual que la carroza son un vehículo o transporte para podernos trasladar de un lugar a otro, la sangre es como la gasolina que hace que el cuerpo tenga energía. En la analogía el caballo es la energía que mueve la carroza. Los animales, las plantas y los elementales cuentan con un cuerpo y una energía inteligente que le da diversidad a cada especie. 3. El espíritu representa al pasajero. El espíritu está ubicado en el corazón y representa al señor que va dentro de la carroza, es la parte principal del espíritu. Es el encargado de ordenar al cochero a donde tiene que dirigirse. 4. El hálito de vida, o aire. Envuelve absolutamente todo, ese espíritu de vida, siendo el mismo hálito de vida, se encarga de dar origen al espíritu físico. Génesis 2, 7, dice, Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La analogía de la silueta humana y la carroza muestran cómo obtener el control en la vida. Cuando el hombre está en control de su vida, podemos ver que sus pensamientos son acordes a sus palabras y sus palabras van de la mano con sus acciones. En el caso de la carroza sería que el señor que va dentro del carruaje, le dice al cochero que lo lleve al centro de la ciudad, éste dirige el caballo y finalmente llegan a su destino. Si se está fuera de control, una persona piensa una cosa diferente de la que habla, y hace algo diferente a lo que dijo. Estar fuera de control en la carroza sería de la siguiente manera. El señor que va dentro del carruaje, le dice al cochero que lo lleve al centro de la ciudad, y el cochero no lo obedece y se dirige a su casa, y el caballo no hace caso del cochero y se dirige a la plaza de mercado. 1. La energía divina o hálito de vida está en todos lados y proporciona vida a las diferentes especies del universo. 2. El caballo representa a las personas que sólo viven para satisfacer sus deseos personales, ejemplo a un indigente que se encuentra en la calle pidiendo dinero para poder drogarse. 3. El cochero muestra cómo la mente, puede orientar a tomar las mejores o peores decisiones de nuestras vidas. 4. El señor dentro del carruaje, es la conciencia. Una vez despierta se puede tomar el control del cuerpo. 5. El espíritu divino, es la chispa que llevamos todos los seres y nos hace diferentes según la naturaleza de cada especie. Si en realidad queremos ver un cambio positivo en el mundo, lo primero que tenemos que hacer es empezar un cambio en nuestra manera de pensar, hablar y actuar. Si lo hacemos de la manera correcta este cambio se verá reflejado en los demás y con el tiempo será parte de una conciencia colectiva de muchos, como el efecto domino. 5. Cambiar yo para cambiar el mundo. El Sufi Bayasid, narra una historia donde enseña que el verdadero cambio de este mundo no lo podemos esperar de los demás, empieza por nosotros mismos. 6. Y dice acerca de sí mismo, de joven yo era un revolucionario y mi oración consistía en decir al Creador, Señor dame fuerzas para cambiar el mundo. 7. A medida que fui haciéndome adulto, y caí en la cuenta que me había pasado media vida sin haber logrado cambiar una sola alma. 8. Transformé mi oración y comencé a decir, Señor, dame la gracia de transformar a cuantos entran en contacto conmigo, aunque solo sea a mi familia y a mis amigos. 9. Con eso me doy por satisfecho. Ahora, que soy un viejo y tengo los días contados, he empezado a comprender lo estúpido que yo he sido. 10. Mi única oración es la siguiente, Señor dame la gracia de cambiarme a mí mismo. 11. Si yo hubiera orado así desde el principio, no hubiera malgastado mi vida. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. 12. Cambiar yo para que cambie el mundo. Esta frase encierra uno de los enigmas más grandes en el desarrollo espiritual de la humanidad. 13. Las personas sueñan con ver un mundo renovado e ideal, sin intentar cambiar primero sus propias vidas. 14. La mente está hecha de energía. 15. Existe una energía vital en el universo cuya naturaleza consiste en manifestarse continuamente de manera infinita. 15. Gracias a esta energía es posible hablar de la creación del cosmos, universos, galaxias, y la Vía Láctea. 16. Las leyes físicas que conocemos como la gravedad, electromagnetismo, cinemática, termodinámica y la mecánica de fluidos. 17. Estas fuerzas hacen parte de la energía creadora. 18. Si observamos con detenimiento podemos entender que el Sol sale todos los días para proporcionar energía a las inteligencias que viven en el planeta. 19. Sin hacer distinción en su naturaleza dual, el Sol sale para iluminar y dar energía a buenos y malos por igual, sin importar su condición social, raza, nivel de inteligencia, o credo. 20. Recientemente en el campo de la neurociencia se han realizado estudios relacionados con el cerebro, por medio de aparatos de resonancia magnética y en algunos casos con electrodos, 20. Los resultados muestran que las personas que fueron sometidas a prueba, sintieron por algunos minutos que se encontraban ante una presencia superior que los envolvía. 21. Estamos hablando de la energía creadora, una inteligencia superior que tiene el control de nuestro cuerpo. 21. Esta es la misma energía que sostiene el cosmos, y hace que sea posible la respiración que nuestro corazón tenga más de 100.000 pulsaciones en un día. 22. La sangre que bombea es la encargada de transportar la energía a todos los órganos del cuerpo. 23. Esto sucede de forma mecánica, no tenemos que preocuparnos porque esto suceda, independientemente de que tengamos conciencia de esto o no. 24. Esta energía creadora hace posible que nuestra máquina biológica trabaje correctamente, genera una infinidad de sustancias químicas que hacen posible, 25. Los pensamientos las palabras, los movimientos, procesa los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del cuerpo, 25. Desecha las sustancias que ya no se necesitan. Esa es la autonomía superior operando en nuestro cuerpo. 26. Para resumir un poco el cuerpo humano genera millones de sustancias bioquímicas, y bioeléctricas que se conectan al pensamiento y las emociones, 27. Para convertirnos en lo que somos y lo que pensamos. 27. Buda dijo alguna vez, que nosotros somos lo que pensamos y tenía mucha razón en sus palabras. 28. Esto quiere decir que, toda la información y la programación que se aprende en el entorno está lista para ser manifestada por los sentidos físicos. 29. Ejemplo, si se entregan 100 ordenadores a 100 personas y al cabo de un año se analiza la información de cada uno, 30. Se encontrará que la información del ordenador está condicionada a la programación de cada individuo según sus intereses personales, 31. Profesionales, laborales y su entorno. 31. Lo mismo sucede con el cerebro, la sinapsis, los neurotransmisores y las redes neuronales, 32. Parecen tener la misma función, y dependen de los pensamientos y la información que tiene la persona para cumplir un rol dentro de esta sociedad. 32. Cada segundo perdemos millones de células y en cuestión de segundos la volvemos a recuperar, 33. Esto sucede de manera mecánica, de eso se encarga la energía creadora del universo. 33. Se dice que cada célula del cuerpo experimenta más de 100.000 reacciones químicas por segundo. 34. Cada vez que pensamos estamos fabricando sustancias químicas que nos hacen sentir como pensamos, de ahí la importancia de entender cómo funciona el cuerpo. 35. Pensamientos positivos y negativos están cargados de cientos de miles de millones de sustancias químicas por cada célula del cuerpo. 36. ¿Pensar positivamente trae cosas buenas a nuestra vida? 36. Si es así ¿por qué tenemos pensamientos tóxicos, por qué aceptamos tanta programación dañina para nuestra mente? 37. El milagro verdadero de la vida no depende de nosotros, solo de una energía superior que se encarga de activar cada átomo, célula, molécula y neurona. 37. Para que cumpla con la función de mantener vivo al ser humano. 38. Albert Einstein decía que cualquier cosa que pudiera viajar más rápido que la velocidad de la luz se convertía en energía. 39. Sabemos por las leyes de la física cuántica que todo el universo se desplaza a una velocidad muy rápida. 40. Se cree que este movimiento es en círculo como un huracán, que a su vez se desplaza hacia alguna dirección, 41. Si esto es verdad nace un interrogante. 41. ¿Qué pasa con la energía mental cuando una persona logra quietar sus pensamientos? 42. Lo que sucede es que todo queda como en cámara lenta, e inmediatamente entra en una dimensión donde no existe el movimiento ni el tiempo. 42. En la cultura oriental se conoce como presente eterno. 43. El cerebro procesa aproximadamente unos 400 mil millones de megabytes, de información por segundo, 44. Esta información queda atrapada en la memoria y es donde muchas personas experimentan experiencias transpersonales en las que se puede sentir estar fuera del cuerpo. 45. Principio 2. Percepción de la realidad. 46. Para el desarrollo de este tema, se tomará como referencia la caverna de Platón. 47. Esta historia permite hacer una analogía entre el mundo real y el mundo de la ilusión. 47. Cómo se interpreta la realidad cuando se está en un estado de inconsciencia 48. Y dónde se experimenta la realidad cuando hemos despertado la conciencia. 48. La caverna de Platón. 49. Es una de las grandes enseñanzas de la filosofía, el mito de la caverna ayuda a entender el modo en el que Platón concebía la relación entre lo físico y el mundo de las ideas. 49. Platón empieza hablando sobre unos hombres que permanecen encadenados a las profundidades de una caverna desde su nacimiento, sin haber podido salir de ella. 50. Un día uno de los hombres que estaba en la caverna salió al mundo exterior. 51. Toda la vida había visto la silueta de un pato como una sombra. 51. Pero cuando salió a la realidad pudo contemplar en el mundo real lo que era un pato en vivo. 52. Esta persona pasó horas contemplando este animal ya que tenía movimiento, colores, volumen, altura y anchura. 53. La física cuántica argumenta que este es el mundo de la ilusión. 53. La Biblia dice que este mundo es un reflejo o una sombra del mundo real. 54. Según esta ciencia, todo lo que nosotros percibimos con los ojos físicos es una ilusión. 54. La materia condensada se encuentra en el núcleo del átomo, 99.9%. 55. Está constituido de energía. 55. Los protones y electrones con carga positiva y negativa se mueven a gran velocidad y es lo que genera esta ilusión. 55. Ejemplo. Cuando tenemos un ventilador apagado, solo tenemos tres aspas pero cuando lo encendemos la velocidad engaña el cerebro y la vista y nos dan la idea de un círculo en movimiento. 55. Si por alguna razón el hombre decide regresar a la caverna, permanecería ciego por la falta de luz solar. 55. Eso ocurre con una persona que ha despertado a la vida. Una vez que conoce la verdad de las cosas, es imposible volver a creer en las cosas inexistentes de este mundo. 56. Al regresar a la caverna, el hombre cuenta que ha visto un pato de verdad y describe sus características, pero, recibe burlas y el menosprecio de los que aún se encuentran encadenados. 57. Cumpliéndose el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Existe una diferencia, en ser libres por conocer la verdad de las cosas en este plano. 58. Y otra es entrar a una dimensión diferente que es el mundo real, que no podemos ver ni interpretar con los sentidos físicos. 58. Con el mito de la caverna, Platón nos explica la existencia de dos mundos. 59. El mundo sensible, el que perciben los sentidos, y el mundo de las ideas, que sólo se puede alcanzar con la razón. 59. La realidad verdadera. No se puede llegar a ella, con los sentidos ni la razón, sólo con la espiritualidad teniendo como fundamento la energía creadora. 60. Resumen. La Biblia establece que el primer hombre presentaba una característica sobrehumana. 61. La percepción de su realidad era diferente a la que se conoce hoy. La conexión con el bien y el mal, le ocasionó una ruptura en su mente, dos energías contrarias juntas en el cerebro. 62. La Biblia lo llama muerte espiritual o separación de Dios. En los textos, también se hace referencia a este mundo, como el reflejo o la sombra del mundo real. 63. Cuando Jesús dijo, que no era de este mundo, estaba tratando de explicar que era enviado de otra realidad o dimensión diferente a la nuestra. 63. Su mensaje central, se enfocó en la libertad que produce la verdad. 64. Según la física cuántica, el hombre se encuentra atrapado en la mente y nunca ha podido salir de ella. 65. Con esta teoría aprendemos que no se puede ver toda la realidad sino sólo una parte de ella. 65. Somos el observador. El cerebro produce la percepción de la realidad, está sellado y encerrado, y su interior está completamente oscuro. 65. Cuando pensamos que estamos haciendo contacto con algún objeto, o cuando vemos alguna figura. 66. En realidad se trata de señales eléctricas que interpreta el cerebro. 66. Los sentidos físicos no se encuentran abiertos, por esta razón la percepción es interna y personal. 67. ¿Por qué los sentidos perciben la ilusión? 67. La señal eléctrica del cerebro se origina cuando miles de receptores se transforman de una señal electromagnética a una señal eléctrica. 67. En el proceso de la visión intervienen procesos físicos, radiación electromagnética. 68. De manera natural la retina contiene fotoquímicos, y los electroquímicos provienen del sistema nervioso. 69. Cuando se observa un objeto, millones de fragmentos se convierten en una información visual. 69. Los impulsos neurales reflejan los fragmentos y luego pasan a ser imágenes con movimiento. 69. En la mañana cuando se despierta del sueño, los sentidos experimentan e interpretan la realidad. 70. Como un proyector que refleja una película en la pared. 70. A la hora de dormir podemos experimentar otra realidad con los sentidos cuánticos. 71. Los físicos están desconectados. 71. La realidad de la ilusión está bien estructurada. 71. Las personas son esclavas de todo aquello que no pueden controlar. 71. Bien decía Jesús, dejen que los muertos entierren a sus muertos. 71. La mente no puede aceptar la verdadera realidad, porque no la entiende. 71. Para liberarse del sistema, se debe entender que la política, la religión, y las fuerzas armadas, son mecanismos de control que operan fácilmente en una mente inconsciente y dormida. 71. Los medios de comunicación dictaminan el estilo de vida que debe llevar la persona promedio. 72. El poder y las riquezas es el privilegio de unos pocos. 73. El mundo material les proporciona una felicidad permanente, por eso nunca están conformes con nada. 73. De ahí la necesidad de buscar en la espiritualidad una felicidad permanente, que genere paz interior y libertad en medio del caos de la ilusión. 74. El filósofo Jim Paul Sartre, hace referencia a la libertad humana y a la no creencia en el destino. 75. La idea fundamental es la de la elección. 75. Mientras el hombre se encuentre en la dualidad del bien y el mal y tenga la elección de elegir bajo esta circunstancia. 76. Siempre lo hará de manera inconsciente. 75. Principio 3º. La naturaleza del Creador. 75. Se piensa que el milagro de la existencia se aprecia al momento del nacimiento. 76. En realidad se experimenta todos los días cuando se despierta en la mañana. 77. Al abrir los ojos se siente la sensación de la vida recorrer todo el ser. 77. La conexión del alma de nuevo con el cuerpo permite experimentar esta realidad. 77. El milagro ocurre cuando no se tiene que configurar cada órgano. 77. Estos tienen inteligencia propia respecto a la función que deben desarrollar. 77. En realidad no se sabe de dónde vienen los pensamientos o de qué están hechos físicamente hablando. 78. Lo cierto es que existe una energía en el universo que se encarga de ese proceso en la anatomía humana. 79. También da vida y la energía necesaria para que otras especies y formas de vida se desarrollen según su naturaleza. 79. Es la responsable de mantener el equilibrio en las leyes que gobierna el mundo cuántico, material y espiritual. 80. Esta energía creadora se ha conocido por diferentes nombres desde tiempos antiguos. 80. Dios, amor, luz, verdad, Jehová, Yahvé, Alá, y miles de nombres más. 80. Se le ha dado atributos y cualidades, que normalmente tienen las personas y algunos seres superiores que se pueden percibir con los sentidos. 81. Algunas líneas de pensamiento espiritual piensan que nosotros somos Dios. 81. Pero como mencioné en el primer capítulo, si cambiamos el nombre de Dios por energía creadora es posible pensar que si tenemos en nuestro interior una chispa divina que nos mantiene conectados con dicha energía. 82. Si decimos que somos Dios haciendo alusión a un ser superior, equivale a decir que una hormiga se crea un hombre. 82. Por vivir en el mismo planeta. 83. Cuando se entiende esta idea, es posible asegurar, que una parte de nuestro ser es inmortal, energía o espíritu, y que el cuerpo es un vehículo de transporte por un periodo de tiempo en esta realidad. 84. Es, mortal, temporal. Se cree que en el pensamiento está toda la información codificada del universo, sólo el poder de la palabra es capaz de crear y transformar la energía en materia. 84. La mayoría de textos antiguos hacen referencia al Logos como la forma de manifestar lo espiritual o la energía en la materia, que es en lo que se convierte la mayoría de cosas que podemos ver y experimentar. 85. El Logos, muestra que la palabra es más importante que el mismo pensamiento en esta creación. 85. Este dato concuerda con lo escrito en la Biblia. 86. En el libro de Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. 86. Este era en el principio con Dios. 86. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 87. Esto da a entender que cada persona en el mundo tiene el poder de transformar su realidad por medio del pensamiento expresado en palabras. 87. Cada palabra emite una frecuencia de vibración que mueve al universo a hacer eso que se habló. 87. Uno de los interrogantes más grandes a lo largo de la historia para el ser humano ha sido entender la esencia de la que está hecha esta energía creada. 88. ¿Cómo se formó? 89. Sus características que escapan a la percepción de los sentidos. 89. Si logramos dar respuesta a estos interrogantes, es posible desentrañar los misterios del universo, y el verdadero propósito del hombre en este mundo. 89. En nuestra galaxia hay una gran variedad de seres, algunos de ellos los podemos percibir con los sentidos y se puede interactuar con ellos, 90. superiores a nosotros en inteligencia y tecnología. 89. También hay seres tan avanzados que nuestros sentidos no los pueden percibir y su sola presencia nos culminaría como un rayo. 89. Se sabe que existen soles miles de veces más grande que el nuestro. 89. ¿Cómo serán estos seres y esos mundos comparados con el hombre y nuestro diminuto planeta? 90. Un ejemplo sencillo de esto sería observar a las hormigas, ellas están organizadas y todas trabajan en equipo, sin embargo, la forma de ver esta realidad es muy diferente a la nuestra. 91. ¿Una hormiga vive en este mundo y puede moverse por encima de un celular o un ordenador sin tener la más mínima idea de dónde está parada? 92. ¿Será que una hormiga puede entender cómo funciona el cerebro humano? 93. ¿O cómo funciona la tecnología? 94. ¿Será que puede entender nuestras palabras? 94. Por supuesto que no, su forma de percibir el mundo está limitada a su naturaleza y su cuerpo. 94. De igual forma nosotros los seres humanos somos como hormigas para los seres que son mucho más avanzados que nosotros, el hecho que no los podamos ver no quiere decir que no existan. 95. Muchos científicos han llegado a la conclusión que Dios verdaderamente existe, o cómo se explicaría la existencia de la vida, ellos sí creen en la existencia de Dios, y algunos no creen en lo que la religión ha definido como Dios. 95. Científicos que creían en la existencia de Dios. 95. Galileo Galilei, 1564-1642, Nicolás Copérnico, 1473-1543, la mente debería ser renovada. 95. Construir la personalidad con base en la espiritualidad, requiere trabajo duro, devoción, entrenamiento y mucha práctica. 96. Se deben, adquirir hábitos mentales positivos, evadiendo pensamientos negativos. 96. Comportamientos que no llevan a nada bueno, evitando sentimientos destructivos. 97. Durante un tiempo se ha pensado que hacer las cosas de determinada manera, resulta provechoso para la mente humana. 97. La acumulación de información sin procesar, donde no se entienden la mayoría de conceptos, provoca el estrés mental. 98. Disminuyendo la salud física en los siguientes aspectos. 99. Se debilita el sistema inmune, apareciendo la enfermedad y las dolencias del cuerpo. 99. El estrés mental impide realizar con éxito las rutinas diarias. 99. También aparece por el exceso de pensamientos y preocupaciones. 99. Se va perdiendo poco a poco la tolerancia por los demás. 99. Cambios repentinos de humor. 99. El pensamiento positivo es una visión optimista de la persona y la vida a su alrededor. 99. Para alcanzar el pensamiento puro, uno debe liberarse de los pensamientos negativos y nutrir los pensamientos positivos. 99. El desarrollo del pensamiento positivo debe provenir de una mentalidad sana y de una profunda paz interior que proviene del corazón. 99. De esta manera, juntos trabajarán en armonía. 99. Los pensamientos tóxicos son muy utilizados en el entorno social y son transmitidos a la mente por medio de canciones, programas de televisión, personas, imágenes, y las redes sociales. 99. Normalmente las personas utilizan frases cotidianas para justificar su pobreza, entre esas están. 99. Pobre, pero honrado. 99. La plata corrompe. 99. Cuesta mucho ganar dinero. 100. El exceso de dinero es malo. 100. El dinero no es espiritual. 100. Esta clase de ideas envían un mensaje negativo al cerebro, consecuentemente con esto, nuestra realidad se limita y la persona empieza a experimentar escasez, aparecen necesidades que no se pueden cubrir por falta de dinero. 100. Existe una frase muy común en el mundo que dice, más vale malo conocido, que bueno por conocer. 100. A primera vista parece ser una frase que insta a la prudencia y a no ser tan arriesgados. 100. Pero, en realidad, ¿para qué sirve lo malo conocido si hay infinidad de cosas buenas, que aún no conocemos? 100. ¿Cómo vamos a evolucionar física y espiritualmente, si no se arriesga a conocer y aceptar ideologías diferentes? 100. La mente limitada no deja experimentar la verdadera felicidad, solo permite ver un reflejo de ella. 100. Algunos piensan que el éxito es solamente para personas que nacen con estrella, o que provienen de una familia prestigiosa o adinerada. 100. Eso, no es cierto. Muchas celebridades, pintores, grandes empresarios y algunos científicos provienen de familias de escasos o recursos. 100. Shahid Khan. Emigró de Pakistán hacia Estados Unidos, empezó lavando platos en un restaurante para cubrir sus gastos en la universidad. 100. Hoy es uno de los hombres más ricos del planeta. 100. Generalizar las cosas, hace que la mente origine una creencia fija en la mente que siempre lleva al extremo. No es correcto decir todos los administradores públicos son corruptos, seguramente existen algunos que son correctos y trabajan por el bienestar de los demás. Aunque sea una minoría, de no ser así, esta entidad se hubiera autodestruido a sí misma porque no tendría balance. 100. Lo mismo se aplica a los líderes religiosos, fuerzas militares, comerciantes, empresarios, etc. Antes de criticar y juzgar a los demás, es importante tener en cuenta que en este mundo no existen personas perfectas. Cuando se logra tener una mente equilibrada, no es necesario calificar las cosas como buenas o malas, todo pasa por alguna razón. Cada uno recibe conforme a sus actos. No se pueden tener malas acciones y esperar cosas buenas, o realizar cosas buenas y esperar efectos negativos. Algunas personas se acostumbraron a creer en todo lo que les dicen, sin verificar si lo que les enseñan es verdad o es falsedad. Esto crea una dicotomía en los pensamientos, haciendo que la atención se enfoque en los extremos. Todo o nada, blanco o negro, sin tener en cuenta la parte central que equilibra el pensamiento. Eso se debe a que las partículas de energía dualistas, energía real y energía de la ilusión, se disparan condicionadas a la programación que tiene la persona, de lo que le parece que está bien o está mal. Consecuentemente, estas personas tienden a generalizar todo y a juzgar. Lo que no va con su forma de pensar. Si las religiones no estuvieran mutuamente a favor o en contra de sus propias ideologías, la verdad les daría equilibrio. Beneficios físicos y mentales que trae la espiritualidad. La diferencia entre una persona espiritual y un religioso. El espiritual puede serlo todo el tiempo y en cada actividad que realiza a diario. El religioso por el contrario tiene un tipo de preferencia con los miembros de su iglesia, y las personas que presentan afinidad con sus creencias. El fanatismo y la religiosidad se han considerado como que no encajan en la sociedad. En los grupos de trabajo se hace claro que las personas religiosas casi siempre hacen y toman decisiones con lo que a ellos les parece que se acomoda a sus creencias. La parte extrema de la espiritualidad se puede observar en los monjes budistas. Ellos se apartan del mundo y se internan en monasterios donde solo se dedican a la espiritualidad. La mayoría lo hace durante toda su vida. Los laicos aprenden técnicas y se identifican con la meditación. En la cultura occidental la espiritualidad y la religiosidad están más identificadas con las religiones tradicionales, aunque en las últimas décadas se han abierto sitios donde las personas aprenden y pueden practicar la espiritualidad. ¿Qué significa ser espiritual? La verdadera esencia de la espiritualidad no está en raparse la cabeza, en ser abstemio, o evitar las prácticas sexuales, eso lo hacen las personas que quieren ir más allá de su nivel. Se hace referencia al hecho de estar en armonía consigo mismo, en el entorno donde se encuentre y el más importante con la naturaleza. En la medida que se va logrando una conexión equilibrada con las actividades del día. Nace el deseo de contemplar y darle valor a lo que nos rodea, hasta las cosas malas que suceden trae enseñanzas. Una persona espiritual es pacífica, comprensiva, dadivosa. En la cultura oriental la esencia del ser no está relacionada directamente, con una deidad o con algún tipo de dogma. Se entiende que todo está conectado con el cosmos como una sola fuerza de vida que se manifestó en la existencia. El propósito de la espiritualidad en Oriente, consiste en entender esta realidad como una ilusión pasajera, que tiene un comienzo y un final. Se vive de la mejor manera. Para poder llegar nuevamente a la fuente divina. Por lo general una persona espiritual es consciente de la mayoría de cosas que experimenta a diario. Mientras que un religioso promedio, sólo cuando asiste a su iglesia o trata temas de su religión. En el caso del fanatismo y el fundamentalismo, ellos invierten más horas que las personas que sólo son simpatizantes en algún movimiento religioso. La verdadera espiritualidad no se experimenta en ningún templo hecho con manos humanas, se vive en el interior del ser. Jesús es uno de los ejemplos más notables de la espiritualidad. Él no se relacionó con la política simplemente dijo, darle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. No hizo parte del Sanedrín, por el contrario los confrontaba por poner cargas pesadas a los hombres que ni ellos mismos se atrevían a cumplir. No tenía bienes materiales, jugaba con los niños, y su aspecto era de amabilidad y tranquilidad la mayoría del tiempo. Visitaba enfermos, buscaba a los cobradores de impuestos, llamaba a las prostitutas a cambiar de vida. Con su forma de vida y con sus enseñanzas, él manifestó que la vivencia espiritual se centra en el amor, sin limitaciones ni condicionamientos. Dios no necesita nada del ser humano, si lo necesitara no sería todopoderoso. Él no va a dejar de ser Dios o la energía creadora si los hombres deciden obedecer y seguir sus consejos. Cuando habla de vida eterna, milagros, estatutos y ordenanzas, lo hace para que el ser humano sea cada vez mejor. El hombre es el único que se ve beneficiado cuando hace bien las cosas. Ese debería ser el verdadero propósito cuando se busca la espiritualidad. Nosotros somos los más beneficiados si hacemos las cosas correctamente. Muchas personas que hacen parte de una religión han podido encontrar la parte espiritual. Lo bueno de la religión. Según el profesor Andrew Clark de la Escuela Económica de París, realizó un estudio sobre por qué algunos países europeos brindan beneficios más generosos a sus desempleados en relación al resto, se topó con un hallazgo a primera vista desconcertante. Las personas que profesan una religión sufren menos daño psicológico ocasionado por el desempleo que el resto de la población y sus niveles de autosatisfacción en la vida son altamente superiores. Con esto podemos ver que no se trata de catalogar la religión como buena o mala. Solo se busca identificar las sectas y el fanatismo religioso como el fenómeno religioso que atenta contra la salud mental. ¿Vida después de la muerte? Una creencia tradicional especialmente en Occidente, es que después de la muerte viene en juicio. La persona es juzgada según las obras que realizó en vida. En diferentes lugares personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte dicen haber visto una luz al final del túnel. Este fenómeno se repite constantemente en diferentes partes del mundo. Hay quienes afirman que después de la muerte la información de la conciencia no desaparece, se adhiere al espíritu en la otra vida. De ser cierto, surge un interrogante. ¿Es necesaria esta información en la otra vida? Se supone que ya no estamos en tercera dimensión. La mayoría de información que tiene un ser humano promedio está relacionada con los sentidos y la forma como se percibe el mundo. Si de alguna manera existe el paraíso, o un lugar perfecto en otra dimensión. ¿Para qué conservar en la memoria malas experiencias, malos recuerdos, y todos aquellos recuerdos que generan sufrimiento? ¿Es posible que se pueda extraer cierta información de la memoria al momento de experimentar la muerte? Ahora, si la memoria de alguna manera es borrada y la conciencia del espíritu está vacía. No sería posible que estuviéramos hablando de la misma energía con la que llega el espermatozoide a fecundar el óvulo. Se podría regresar de nuevo a este lugar o ir a otros mundos. Creencias religiosas afirman que el alma de un pecador se condenará en el infierno donde será atormentado por toda la eternidad. ¿Cómo es posible que una llama física pueda quemar el alma o espíritu que son etéreos? La mayoría de veces que se describe este lugar de tormento, se hace con el sufrimiento que se experimenta en esta vida, y la experiencia que se tiene de una quemadura por fuego. Lo importante en este caso es despertar en esta vida, teniendo conciencia de lo que somos, si existe vida después de la muerte, seguramente podemos elegir qué camino sería el más correcto, para continuar evolucionando hasta llegar a la fuente. Conclusión. ¿El conocimiento de Dios es real? ¿Cómo dar una solución a este interrogante? Se puede confiar en los sentidos para dar una respuesta verdadera y satisfactoria. ¿Hasta qué punto es conveniente confiar en otra persona y pensar que él tiene la respuesta correcta? ¿Cómo saber si el conocimiento que tengo de Dios es confiable y real? Para poder responder a estos interrogantes, es importante entender que el término Dios, es un concepto que tiene una gran influencia y presenta cientos de significados elaborados por las diferentes religiones desde tiempos remotos. Como mencioné anteriormente, la ciencia y la religión no se han podido poner de acuerdo, para dar una verdadera explicación a lo que representa esta polémica palabra. Por otro lado, si hablamos de la energía creadora, estaremos haciendo mención a una fuerza poderosa en el cosmos. Capaz de unir, y equilibrar todas las fuerzas del universo. La energía creadora proporciona la vida emergente y es la única reguladora cuando un ser deja de existir. Como resultado, cada alma tiene una chispa divina y es parte esta divinidad. Cuando se habla de esta energía como una entidad creadora de todo lo que existe. No sería conveniente darle atributos y connotaciones que la asemejen a cualquier ser con vida. Superior o inferior a nosotros. A futuro se evitarían cosas como, un dogma manipulado por hombres, ritos y prácticas que no benefician al ser humano de ninguna manera. El hombre experimentaría la verdadera libertad física y mental, no estaría condicionado a sentimientos de culpabilidad, y no tendría que poner sus esperanzas espirituales de inmortalidad, en manos de hombres. Que sólo especulan de lo que se puede encontrar después de la muerte. La comprensión de la energía creadora está condicionada a la desconexión que puede experimentar la mente con la dualidad del bien y el mal. Una persona espiritual puede expandir su conciencia y hacer posible cualquier cosa. Todo depende del nivel de entendimiento que éste adopte en la comprensión y el balance de este mundo. No quieras derramarte fuera. Entra dentro de ti mismo. Porque en el hombre interior reside la verdad. Y si hallares que tu naturaleza es mudable, trasciéndete a ti mismo, mas no olvides que, al remontarte sobre las cimas de tu ser, te elevas sobre tu alma dotada de razón. En camina, pues, tus pasos allí donde la luz de la razón se enciende. Pues, ¿a dónde arriba todo buen pensador sino a la verdad? La cual no se descubre a sí misma durante el discurso, sino es más bien la meta de toda dialéctica racional. Mírala como la armonía superior posible y vive en conformidad con ella. Agustín de Hipona. La muerte de la naturaleza divina se hace presente en las personas que no tienen conciencia de sí. Lo que los lleva a buscar el propósito de su existencia en la percepción del mundo material. Uno de los objetivos de este libro es que el lector pueda encontrarse a sí mismo, que descubra quién es en realidad. De esta forma pueda elegir qué es lo mejor para evolucionar como persona, y cómo desea vivir la vida de aquí en adelante. No se trata de seguir ciegamente todo lo que está escrito en estas líneas, sino que investigue por su propia cuenta, y descubra qué cosas realmente valen la pena cambiar. Y por qué es importante tomar esa decisión. Aquí encontrarás una clave sencilla que me cambió la forma de ver el mundo y lo ha hecho con otras personas. Esta clave consiste en conocerse a sí mismo, en la medida que el hombre se conoce interiormente, experimentará un verdadero despertar espiritual. La paz interior empieza a aparecer y se hará consciente de ella. No se debe cambiar por cosas que generan ansiedad, temor, miedo e inseguridad. Una vez que se logre mantener la mente en calma, se ejercerá un verdadero control sobre las emociones. Esto lleva a percibir la realidad de una manera diferente. No con miedo, y sufrimiento como se hacía en el pasado. Cuando se era inconsciente de sí. Por el contrario se verá una realidad con nuevas oportunidades, contemplando la naturaleza, el viento, el mar como si fueran uno solo con nuestra chispa divina. Y solo así, se revela que todo eso maravilloso, que se está empezando a redescubrir, siempre estuvo ahí y eras tú mismo, solo que tu programación equivocada no te dejaba ver lo esencial que es la vida. Gracias. 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 Gracias.